¡Hey! ¿Cómo están? Mi nombre es Héctor Escajadillo y esto es Con los Pies en la Tierra. El día de hoy estoy bien feliz y contento porque estamos enlazándonos en directo hasta Antioquia, en Colombia. Con Anisha, ¿cómo estás? Muy bien, mi hermano. Gracias. Feliz de estar aquí contigo y compartir este espacio. Gracias por la invitación. No, gracias a ti por estar, por conectarte y por lo que seguramente nos vas a compartir en los siguientes minutos que se va a poner bastante bueno. Ella ha hecho yo una buena peinada a los contenidos que tienes. Entonces, lo que yo pretendo casi siempre es irme por un lado nuevo, ¿no? O sea, que no se hable exactamente de lo mismo de lo que ya se habló en todos los demás contenidos. Si hay algo, amigos, que creen que haga falta o que no acabe de cerrar, pues vayan y revisen los contenidos de Anisha. Tiene bastante, que ahí ya se va a complementar toda esta información. Y bueno, bienvenidos, bienvenidos a donde sea que estén. Les mandamos un abrazote en toda América Latina, otra vez enlazando por segunda semana consecutiva contenidos entre México y Colombia. Esta entrevista, el primer acercamiento que yo tuve con Anisha fue estando en Colombia. Ahora ya estoy en la Ciudad de México. No se pudo dar por cualquier razón, no se pudo dar. Pero bueno, aquí estamos ya aprovechando esa inercia, pues decidimos grabarlo. Y bueno, suscríbanse, amigos. Comparten estos contenidos si es que les gustan. Si no les gustan, también suscríbanse, compártanlos para que la gente sepa lo que no les gusta. Les recuerdo que esto se ha traído a ustedes por mí, por Héctor Escajadillo. Así que vayan a HéctorEscajadillo.com. Y ahora sí, nos arrancamos. Mi querida Anisha, ¿cómo has estado? ¿Cómo te tratan las últimas semanas? ¿Cómo ha estado la vida estos últimos tiempos? Mi hermano, muy bien. Muchas gracias. Me encanta. Aparte lo que dices, de que tratas de hacer preguntas diferentes. Porque me encanta compartir estos espacios sin saber muy bien de qué vamos a hablar. Tener esa conexión directa. He estado muy bien, ¿sabes? Con procesos. Siempre hay procesos internos constantemente. Oportunidades de autoconocimiento, de liberación, como lo digo yo. Siento que ha habido mucho movimiento energético a nivel colectivo, un poco. Entonces, muy bien, muy feliz. Y cruzando muchos bloqueos internos y externos constantemente, la verdad. En este videojuego que se está poniendo bien interesante. Muy interesante. Por todos lados. Acá en México tenemos un episodio denso con toda la cuestión esta que te platicaba ahorita antes de arrancar con la cuestión del agua. Aquí en donde yo vivo precisamente hubo una noticia en donde básicamente el agua está contaminada con un hidrocarburo. Entonces, tenemos un miedo increíble. Ya no solamente es la contaminación del aire, que esa ya lleva un rato por temas ambientales, pero también el tema de la enfermedad esta que estuvo en el 2020. Pues nos hicieron tenerle miedo al aire. Ahora le tenemos miedo al agua. La tierra, pues estamos completamente desconectados de ella. Y creo que es un buen momento para replantearnos cosas, ¿no? Para replantear, ¿cómo le llamarías a esta etapa si fuera una serie de Netflix tu vida? ¿Cómo se llamaría este episodio? De mi vida personal, yo creo que se llamaría liberación a nivel colectivo, apocalipsis, en el sentido de que es momento de revelación, que se caen todos los velos. Y de cruzar el miedo, mi hermano, porque como eso que comparte es que lo que está pasando a nivel mundial de tanta manipulación a través de los recursos, pues tiene que ver con la caída de los velos, con darnos cuenta qué es lo que realmente está impulsando eso detrás, dónde está el engaño, porque el verdadero virus es el miedo, mi hermano. Así que de lo que tenemos que salir todos de manera individual y colectiva es de ese miedo, en realidad. Totalmente, sí, hay una… Ahora, con esto que te cuento del agua, aquí en mi edificio hubo una junta el domingo pasado, una reunión de vecinos, en donde nos reunimos a platicar. Yo tenía la idea de platicar de temas de conciencia, ¿no? Sobre todo, principalmente del uso que le damos al agua, cuál es nuestra relación con el agua. El agua, pudiendo abordarla desde tres diferentes lugares, ¿no? Como elemento, como recurso y como servicio. Son tres dimensiones distintas que tiene este tema, ¿no? Y acá la gente se juntó solamente para decir si abriamos o no el agua. O sea, aquí en el edificio somos 38 departamentos, para que te des una idea, y en dos días se acabaron 40 mil litros. Entonces, es como… Ok, vamos… Nadie quiere hablar de eso, nadie quiere hablar del elefante en el cuarto, de que estamos o necesitamos cambiar nuestra relación con el agua, ¿no? Y, bueno, en general la conciencia es esa, ¿no? Como que a nivel social, pues sí podemos ver desde nuestras trincheras que está esto avanzando, pareciera que cada vez hay una revolución de conciencia, que las cosas están cambiando, pero pues cuando salimos y asumamos un poquito la cabeza, podemos ver que hay mucha gente que sigue tropezando con la misma piedra, ¿no? Y no quiero decir que nosotros no nos tropecemos con las mismas piedras, ojo, pero al final, digo, le toca a cada quien hacer esa reflexión y, bueno, avancemos ya con esta parte que yo te hago las preguntas, que en eso yo soy mejor que respondiéndolas y hablando. Entonces, como ya les dije aquí, amigos, pues a mí me recomendaron a Nisha, yo no conocía honestamente su contenido, ya después investigando a Roberto, mi querido Roberto Cuicacoatril, Roberto Neotolteca, encontré una cápsula con a Nisha, ya de ahí empecé a indagar y conocí un poco mejor su contenido, pero en este espacio siempre nos encanta ceder la presentación al invitado. Entonces, Nisha, si fuera una reunión así social, imagínate tú en una reunión de los vecinos de tu edificio, ¿quién eres? ¿Cómo te presentas con alguien que no te conoce? Ok, yo siempre lo trato de abordar desde dos perspectivas o dos niveles de conciencia diferentes. A nivel macro o absoluto vendría siendo lo mismo que cada uno de los seres que están conectando con nosotros en este podcast, que es la fuente primordial de vida apareciendo como este personaje. Pero a nivel como del juego, lo que podría decir de mí y de lo que experimento es que soy una amante de la libertad, soy cantante, me dedico a compartir contenido y mensajes de conciencia, de despertar espiritual y revolución de conciencia en las redes. Soy una revolucionaria, eso es lo que más me mueve, como estar a favor del bienestar más alto de todas las partes, estar a favor de la población, de todos los seres con los que compartimos este plano y ayudar a exponer de una u otra forma el engaño y la corrupción, pero siempre impulsando al empoderamiento y a la conciencia, no olvidando esa parte que es tan importante. Yo siempre digo que el despertar a ti, que es el despertar de conciencia, el recordar que tú eres espíritu, que tú eres lo que muchos llaman Dios, que es la fuente primordial de vida apareciendo como esto, la esencia, está completamente conectado al despertar del hechizo, como lo llamo yo, del hechizo que es lo que muchos podemos conocer como la matrix de control y manipulación, que es esa red de creencias limitantes que nos mantienen en una programación de inconsciencia, entonces soy muy niña, vivo mis días conectada con mi inspiración, estoy activa en mi misión, tengo un movimiento de revolución de conciencia que se llama despertar también, que me estoy activando con eso y amo conectar con la gente, la verdad, a través de mis redes, eso es lo que más me gusta de lo que dedico gran parte de mi tiempo, de mis días, pues. Ok, me interesa mucho, digo yo viendo tu contenido y entendiendo a la educación, digamos tradicional, ¿no? Escuela, primaria, universidad, este proceso, como simplemente un set de herramientas que nos da, pues quiera usted ver como el sistema, nuestras familias, estas instituciones a las que vamos a estudiar, al final son una caja de herramientas, ya sea que estudies Derecho, que estudies Negocios, tal, te entregan una caja de herramientas con la que puedes resolver las cosas que ocurren en este plano, ¿no? Por ahí me interesa mucho entender qué fue lo que estudiaste tú, si es que cursaste una carrera completa, si no, cuéntame porque, te digo, o sea, uno ve tu contenido y es, pues, ¿de dónde tiene esta mujer todas estas conexiones y esta información de dónde le nace? Seguramente ya vino después, pero en esta etapa en particular, ¿qué herramientas y qué carrera, qué estudiaste tú? Bueno, yo desde pequeña quería ser cantante desde los cuatro años, eso fue siempre mi norte, entonces yo, cuando estaba en los últimos años de la escuela, estudié como teoría musical un poco, y también como guitarra y como que tuve banda y así, ¿no? Y cuando me gradué me fui a estudiar producción musical a una universidad en Estados Unidos y me gradué de producción musical y ya luego me dediqué más como a la parte de lanzar mi música, pero en realidad lo que estudié de manera formal es producción musical. Todo, digamos, el conocimiento que he integrado ha sido ya después como a través de mi propia experiencia, de mi propio despertar, de la propia investigación, ¿no? Pero no tanto por haberlo estudiado, sino por mi propio camino, pero igual sigo ejerciendo la música, ¿no? Porque yo hago canciones, yo lanzo canciones una vez al mes y es como lo que más me mueve, es como la forma en la que yo honro a mi niña interior, como siguiendo haciendo música constantemente, sin abandonar esa parte que sigue siendo muy importante para mí, pues. Ok, excelente. Entonces, músico, digo música, perdón. Ahora, la siguiente pregunta es, viendo el tema de... Si tú te ves en un espejo ya para entender un poco más esa particularidad que tienes ya tú, que te hace diferente, digo, por más de que seamos todos, compartamos la misma esencia, pues tenemos algo que también nos hace distintos, ¿no? En esa diversidad está fundamentada este todos somos lo mismo, ¿no? Pero todos somos diferentes, cada experiencia es distinta. Entonces, cuando tú te ves a un espejo, ¿qué ves? Veo un ser muy empoderado, ¿sabes? A través de su propia libertad. Ha sido algo que he ganado a través de mis propias experiencias, pero de igual forma también siento que es algo con lo que yo ya vengo desde muy pequeña, como esa fuerza y esa libertad. A mí también me encanta que en el juego de la vida, yo le digo como el videojuego de conciencia, aunque todos seamos lo mismo, somos diferentes, eso es lo que más me parece increíble de esta experiencia, la verdad. Que cada uno de nosotros tenga un camino distinto, que cada uno de nosotros vea las cosas de manera diferente, que cada uno de nosotros seamos como, yo le digo, una pincelada al infinito mismo. Pero a través mío siempre ha estado eso, como la fuerza y la libertad. Y lo utilizo a través de mi creatividad, pues, haciendo lo que siento, tengo que hacer y quiero hacer en cada día. Ok, excelente. Siguiente pregunta para continuar conociéndote. Es, si tú tuvieras que identificar en una sola palabra el rol del ser humano en este cosmos, ¿cuál es? El autoconocimiento, me pensaría. Que siento que eso es, de por sí, la conciencia. Conocerse a sí mismo, liberarse a sí mismo, pues, la palabra sería autoconocimiento, pero se extendería en conocerse a sí mismo, liberarse a sí mismo y permitir que a través de la experiencia individual se genere un bienestar en el colectivo. Ok, y a nivel planetario, digamos, como entes, como un engrane de estos sistemas naturales, planetarios, porque hay mucha gente que nos percibe, por ejemplo, en este planeta, por cómo se han dado las cosas, como una especie también de parásito, ¿no? Como para el planeta. Quizá el tema del parásito es más una actitud. Hay seres parasitarios, hay seres que no son parasitarios. Pero si tuvieras que generalizar en el planeta, ¿cuál es el rol del ser humano? Yo creo que libertadores, se diría, porque yo no nos veo como una especie parasitaria, ¿sabes? Yo siento que lo que es parasitario ha sido la programación colectiva del sistema, que nos mantiene en bucles, generando realidades a través de creencias limitantes, pero siento que realmente lo que somos en esencia es bondad, es compasión, es creatividad, es inspiración. Por eso es que cuando todos vemos un niño, un bebé, o un perrito, o bebito, o un gatito, todos sentimos, casi todos, pues porque hay casos de casos, pero digamos que el instinto humano sería el amor. Entonces, por eso yo no nos veo como una especie parasitaria, sino que nos veo como una especie que tiene la capacidad de liberarse a sí mismo a través de autoconocimiento y de honrar su poder, de no ceder más ante el engaño, por decirlo así. Es que yo lo veo como un videojuego, ¿sabes? Por eso para mí es como entender que hay un monstruo en este nivel del juego, pero que nosotros somos los héroes que tenemos la posibilidad de cruzar ese monstruo y derribar en la cabeza a través de ser conscientes de nuestra propia conciencia. Ok. Ok, vamos a hablar de todo eso. Este es como un bloque de preguntitas introductorias para que la gente que no te conoce... Perfecto. Igual yo siempre me voy muy profundo, mi hermano, eso también es algo mío. Yo me pregunto una cosa así y me termino yendo a la profundidad, pues. No, me encanta y eso, o sea, te lo digo porque vamos a profundizar solamente en esta fase, digamos que son preguntitas introductorias para que la gente pueda conocer... Perfecto. ¿Quién está hablando? ¿Cómo te expresas? Para que haya este sentido de conexión poco a poco se va construyendo, ¿no? Lo vamos haciendo así. Me encantan esas preguntas además, me fascina. Excelente. Pues vamos por una un poco más reflexiva, introspectiva, que puede ser también muy interesante y detonar cosas que vamos a recoger después. Pues es una pregunta que he estado implementando en el podcast últimamente y es hablar de las incongruencias. Porque al final es... Cuando estamos en este tipo de contenidos, ¿no? Hacia afuera, todo pareciera que todos somos súper coherentes, todos estamos vibrando en sintonía, todos pareciera, ¿no? Porque la norma es como compartir esta parte y la parte que no quiero compartir la guardo en el clóset, ¿no? Lo escondo. Exacto. Entonces, eso puede llegar a ser algo confuso para la gente que está todavía ahí afuera y hay que dejar claro que pues somos seres que estamos en constante desarrollo, evolución, explosión, ¿no? Todo el tiempo estamos en estos procesos. Totalmente. Y no estamos terminados y hay muchas cosas en donde tenemos estas incongruencias. Entonces, la pregunta es compárteme alguna incongruencia que tú todavía tienes dentro de todo esto que compartes, que hablas, que profesas, que expresas. ¿En dónde te sigues atrapando con incongruencias para entender que eres un humano, ¿no? Porque luego nos elevamos demasiado. Total, no, mi hermano, mira, yo intento compartir mis redes de la manera más transparente posible, sino que hay cosas que no me inspiran compartir, pero yo he compartido momentos en los cuales he dicho, oigan, me equivoqué. Eso que llevo compartiendo dos años no era. Yo he hecho eso, me ha pasado varias veces en mi camino y me encanta porque yo no estoy en la cima de ninguna montaña, yo estoy subiendo la montaña con todos ustedes, cada uno de nuestros propios procesos. Pero algo que me pasa es que todavía a veces dudo de mí misma, que nos pasa a todos, pero digamos, yo hablo mucho del empoderamiento, hablo mucho del ser consciente de tu conciencia, hablo mucho de la autenticidad y aunque sí vivo gran parte a través de ese reconocimiento, hay muchos momentos donde yo estoy bloqueada observando desde dónde viene mi intención, por ejemplo, no sé si a ti te pasa, pero hay momentos donde uno se engancha con la dopamina de los likes o de los views, cuánta gente likeó, cuántas vistas tuvo, eso me sigue pasando, lo que pasa es que si uno ya identifica esos escapes energéticos, puede ser un poco más consciente de esos escapes energéticos, pero yo estoy en un constante proceso conmigo misma, es más, tengo un cuaderno donde escribo, hago mucho como escritura consciente y yo me confieso conmigo misma y saco de ahí toda la maraña de mi subconsciente porque pues todos estamos en ese proceso, ¿no? Entonces sí, siento que caigo todavía mucho a veces en la duda o también en eso de enredarme con el tema de los likes y los views y si le fue bien a este video o si no le fue bien a este video eso eso me sigue pasando aún sin duda. De acuerdo, es una cosa que comparto contigo, ¿no? O sea, también es difícil si estás posteando contenido, pues sí, digo yo el fondo seguramente es más es más es más más profundo, ¿no? O sea, no lo hacemos por eso, no lo hacemos por el aplauso, por el like, por el comentario, pero sí mueve y motiva ver que lo que tú haces tiene un cierto grado de respuesta, ¿no? Y hay comentarios y hay cosas que no se comparten tanto y que no que no que no que no digamos que tienen el mismo impacto con la gente y eso pues es imposible, además hoy te lo ponen encima enfrente, ¿no? O sea, tanto YouTube como todas las plataformas te ponen la métrica en la cara para que la veas y entonces te empieza a atrapar y es algo que comparto contigo que es pesado, ¿no? A veces los que creamos contenido como que la gente cree que nada más es grabarte y ya está, hay un hay un ¿no? Hay un manejo energético tremendo. Total. Yo digo que igual para mí las redes sociales han sido la más grande oportunidad de despertar precisamente por eso, porque lo enfrenta uno con uno mismo full, al menos a misma experiencia y eso es lo que me ha pasado. Entonces me he dado cuenta como, ah, claro, tú tenías este deseo inconsciente, tú tenías todavía esta programación, todavía está, y es todos los días y obviamente como tú dices, sin duda alguna la intención es cristalina en cuanto a querer compartir un mensaje que a mí me ha ayudado mi propio proceso y que comparto con los demás pensando que también les pueda servir. Pero hay momentos de enredo que uno dice, uy, ¿cómo así estás sintiéndote bajoneada porque no tuviste tantos likes o porque no tuviste tantos views? Hay algo ahí por observar y por liberar también. Claro, total, excelente, me encanta, me encanta. Ahora, ya que estamos hablando de contenido, una pregunta que también puede decir mucho de tu propia percepción y entendiendo tu propia comprensión del valor que agregas o que pones en el internet, ¿por qué seguirías tú tu propio contenido? Si tú fueras una persona, ahí un internauta, una persona que está buscando caras que digan cosas interesantes, ¿por qué te detendrías a ver el timeline de Anisha y le darías follow? Porque siento que soy una persona auténtica y mi bandera es la libertad y mi real misión es ayudar a que la humanidad o a que la población se libere de la inconsciencia, entonces siento que mi contenido pues sí le funciona mucho a las personas para poder salir de su propia maraña, aparte porque, aunque yo hable de temas que puedan ser densos en algún aspecto, porque expongo mucho cierta oscuridad, intento siempre llevar al punto de conciencia de empoderamiento y de reconocimiento de lo que somos que vendría siendo el despertar espiritual y la verdad yo me caigo muy bien a mí misma, mi hermano, yo soy una persona que me amo mucho en el mejor sentido posible, ¿me entiendes? Entonces, yo siento que yo resonaría con mi contenido porque vienes de un lugar auténtico, aunque tenga momentos en los cuales me enrede pues con mi propia inconsciencia. Ok, excelente. Ahora, es la segunda vez que hablas de esta palabra, ¿no? de libertad, de me gusta hacer que la gente o aportar, acompañar, a que la gente se libere, tú te identificas cuando te pregunté cómo te presentas con alguien, también usaste esa palabra de libertad, ¿cómo entiendes la libertad? ¿qué es la libertad? Y en este discurso máximo, bueno, no discurso, el diálogo, es libertad y seguridad, son las dos cosas, ¿qué cosas podemos sacrificar en cuanto a libertad para vivir en un entorno más seguro? Es un poquito ese diálogo, ¿qué es para ti la libertad y cómo ves este tema con la seguridad? Ok, la libertad siento que tiene varias ramas, una cosa es la libertad en cuanto a salir del hechizo, que yo lo hablo mucho, pero es porque cuando uno se da cuenta cómo funciona esta realidad o cómo ha estado hechizada esta realidad, se da cuenta que ese velo que no le permite a uno ser lo que uno quiere ser en cada instante presente, honrar esa autenticidad, viene de esas programaciones del sistema, ¿verdad? A través de las cuales nuestra familia fue creada y a través de las cuales el linaje, la escuela, la sociedad, etcétera, etcétera. Entonces sería un nivel de libertad. Otro nivel de libertad aún más profundo sería la libertad que surge cuando tú despiertas a ti. ¿Qué quiere decir esto? Recordar que tú eres espíritu, que tú no eres únicamente materia, que tú no eres únicamente el cuerpo ni el personaje que estás experimentando, sino que tú eres la fuente primordial o Dios o la conciencia apareciendo como esto y por ende puedes jugar libremente en el juego recordando lo que eres más allá del mismo juego, ¿verdad? Y la otra libertad que está conectada a las dos anteriores pues es tu autenticidad, el tú fluir con tu espíritu y con tu inspiración, el tú permitirte ser lo que tú realmente quieres ser sin buscar la aprobación en el otro o en la sociedad y siento que esas tres libertades que en este momento como que me surgen en mi mente están completamente conectadas, ¿no? Porque cuando sales del hechizo reconoces lo que eres pues puede ser lo que verdaderamente quieres ser y están entrelazadas de una u otra forma. Ok. Entonces este tema, este nivel de salir del hechizo es entender e identificar las programaciones que tenemos como seres que habitan un planeta, una cultura que trae ciertas programaciones, darnos cuenta de eso y liberarnos, entender que nosotros somos la fuente que en ese tema y ligándolo a mi pregunta, la segunda parte de la pregunta que es este tema de la seguridad, ¿no? Es como... Exactamente. Hay temas ahí, por ejemplo, si yo identifico que soy la fuente, la fuente de alguna manera ¿a qué se incorpora? O sea, porque la fuente, pensar que la fuente está sola, también si es que hay una fuente y es como una cosa de donde todo brota, ¿hay otras fuentes o solamente es la fuente? Como que la tenemos para sentirnos seguros porque es que ¿cómo no morimos en el intento de ansiedad y de vértigo existencial pensando soy la fuente y soy todo, ¿no? Tenemos que ubicarnos en un lugar para no descabezarnos. ¿Cómo es ese tema? Es que ahí está la paradoja de la existencia, mi hermano, porque yo cuando hablo a la fuente me refiero a lo absoluto, a todo lo que existe, a todo lo que es, a la esencia de vida, pero a la vez tú eres el infinito apareciendo finito, lo absoluto jugando a ser lo relativo, ¿sí me entiendes? Entonces, ahí es donde está el truco en la vida y ahí a la vez está como lo hermoso de la vida que no se puede agarrar, no puedes agarrar o definir del todo descifrar la vida porque ahí es donde está el misterio, la paradoja, por eso entre más te acercas a lo que de una u otra forma podría ser la verdad o el despertar total, más se disuelve ese intento de agarrarlo porque más te encuentras con esa paradoja, pero en cuanto a lo que dijiste de la seguridad, precisamente la verdadera seguridad surge desde ese reconocimiento, porque no es la fuente estoy sola, sino porque ese pensamiento de que estoy sola viene desde la identidad temporal que tú estás teniendo, pero cuando tú tienes como esos visos, esos despertares en tu día a día, que tienes esos sentires y ese reconocimiento de, ah, wow, claro, es que es como en un videojuego, tú no eres el personaje de la pantalla, tú estás jugando con el joystick o como se llama hoy en día el control del juego, entonces no te da miedo con lo que, de que pase de una u otra forma con el personaje porque sabes que tú siempre estás en casa y siempre estás a salvo, ese es el real despertar del que yo hablo y desde ahí es donde surge la verdadera seguridad, porque entonces puedo jugar a ser Anisha, porque así Anisha se muera, que igual Anisha no sabe morir y yo no estoy completa, no estoy de acuerdo con el nihilismo ni la apatía ni querer escaparse de esta realidad, sino con entregarse a la vida, pero lo que me pasa aquí no me afecta a nivel absoluto con lo que yo realmente soy o lo que tú realmente eres o lo que todos somos, que es esa misma esencia de vida que no tiene nada que ver con, no está en peligro, mejor dicho, nunca, siempre está en casa, siempre ya estás ahí en lo que eres, así estemos aquí jugando a hacer esto, pues. Ya, oye, y hay un tema, mira, si damos, digamos, vamos a hablar de una cuestión más de forma, ¿no? O sea, dando un paso para atrás sin clavarnos todavía en esta profundidad, vamos a hablar de temas conceptuales para plantearlo así, porque hay una palabra que es como que siento varios que estamos creando contenido de estos temas, ¿no? De bienestar, que tiene mucho, la relación, digamos, el pie que ancla esto, como yo lo veo desde mi perspectiva, tiene que ver mucho con el tema de la salud mental, ¿no? Del bienestar, de la paz, de la calma, de la tranquilidad, estas cosas que nos hacen bajarle unas rayas a la existencia que puede ser dura, ¿no? Hay formatos, como tú lo planteas, de este juego que son bastante pesados, también hay realidades difíciles, oscuras, existe la maldad, existen estas cosas que también son muy reales, sin duda alguna. Y entonces todo este contenido, lo que yo siento o veo que pretende es darle un lugar a esas experiencias para encontrar sentido a esto, ¿no? A esto que en muchas ocasiones no hace sentido. Pero bueno, hablando de ese tema, hay como un concepto que vamos a hablar en este bloque particularmente de ese concepto y te lo voy a compartir ya para que empieces a imaginarte a qué voy, pero es el New Age, ¿no? Este concepto del New Age que pareciera que está siendo utilizado por muchos de nosotros y me incluyo como el bote de basura de lo que no es auténtico, ¿no? De lo que no es real, de lo que confunde, de lo que... Es como todo lo... Porque básicamente es el mismo lenguaje que manejamos, ¿no? El tema del despertar, el tema del poder personal, el tema del espíritu, el tema de la conciencia, ¿no? Como todos estos términos, yo los meto como en... Danzan, o sea, se despiertan, bailan un tango y están ahí con el New Age, o sea, son cosas que básicamente es lo mismo. ¿Por qué dirías, Anisha, y esta pregunta me la hago a mí y también me pone a rebotar, pero, ¿por qué dirías que tu contenido no es New Age? ¿Qué hace que tú, perdón, que lo que expresas y compartes no sea New Age? Porque mi contenido no tiene nada que ver con el quererte alejar de esta realidad o el querer negar tu existencia o lo que tú tienes que hacer para irte liberando a través del autoconocimiento en tu día a día. A mi forma de ver, el New Age lo que te hace hacer es buscar el poder afuera en gurús, en ángeles, en maestros ascendidos, en razas estelares, todo este tema, que a mi forma de ver son simplemente programaciones de control mental o te lleva a la idolatría a través de cosas como o la meditación o los cristales o el yoga o tienes que hacer esto o tienes que hacer lo otro o te lleva a entrar en temas de relativismo moral, que yo estoy completamente por fuera del relativismo moral o del solipsismo, que es pensar que únicamente todo obedece a ti cuando tampoco es así. Entonces siento que mi contenido salió del New Age, es decir, estuvo por New Age con toda, yo estuve en el hechizo del New Age de frente. Yo fui, y aquí hago entre comillas para que la gente sepa que es mentira y que pues lo estoy exponiendo, yo en un tiempo pensé que yo era la hija de un comandante galáctico, no había nada más New Age que eso, idolatría, programaciones, bypassing, etcétera, etcétera. Después me di cuenta que yo estaba haciendo, era controlada psíquicamente a través de ese tipo de historias por otro tipo de entidades para mantenerme en un estado de bloqueo y que yo no asumiera en esta experiencia humana lo que yo tenía que asumir para conectar con mi real poder, pero sin entrar en esas programaciones que lo único que hacen es generar distanciamiento con lo que tú realmente eres. y aunque el New Age sí utilice muchas palabras iguales porque es lo mismo que las religiones tienen visitos de verdad, pero las programaciones que generan detrás de cámaras son mucho más fuertes y profundas y lo que hacen es distorsionar esa conexión que tú puedes tener contigo mismo al aceptar la realidad que estás teniendo en este momento, no queriendo huir, no queriendo olvidar, no entrando en fábulas y mitos mentales que lo único que hacen es tapar el verdadero proceso que tú tienes que tener interno de hacer consciente el inconsciente para poder despertar a lo que realmente eres. Ok, entonces recapitulando un poco la respuesta y viendo qué más podemos agarrar porque creo que es un tema que hace falta profundizar en esto, en marcar o tener una línea clara entre qué es qué, porque te digo, usamos la terminología parecida, es básicamente el mismo vocabulario solamente que se utiliza en formas distintas y como decía un amigo la manera más fácil de detectar esto es cuando alguien te trata de decir que el poder está, o que la respuesta a la solución está afuera lejos versus adentro cerca. Afuera lejos, New Age, hablamos de eso, ¿no? Exactamente. Hablamos... Sí, porque New Age se maneja mucho a través de la idolatría, la idolatría por, o sea, una piedra, un ritual, una carta, un maestro ascendido, una raza estelar, un comandante galáctico como yo pasé por ahí de frente, es decir, yo estuve en los túneles más profundos del New Age o lo que sea y eso lo que hace es generarte una gran distorsión con tu propio poder y con ese proceso interno que tú tienes que tener para poder activar y reconocer ese poder, ¿me entiendes? cuando yo salí de... o cuando salí de uno de los grandes hechizos del New Age lo que más me impulsó fue a conectar con mi experiencia actual que estoy teniendo en el personaje que estoy experimentando y a liberarme aceptando esta realidad, no queriendo huir, no queriendo ir más allá, no queriendo darle la espalda a los procesos que yo tenía que vivir para poder realmente experimentar esa liberación, entonces estoy de acuerdo con tu amigo de lo del New Age proyecta todo hacia afuera, el poder hacia afuera generando un montón de faulas, de mitos, de fantasía para alejarte de ese poder que puedes activar al responsabilizarte por tu propia existencia. Ok, quisiera hacer un paréntesis y aquí después nos compartes lo que tú quieras en este espacio, ¿no? ¿Cómo fue ese proceso? dame un poco de contexto porque yo no sabía eso de que eras hija de un comandante galáctico o tal. Nunca fui, no pensé, pensé, pensé. No, exacto, pero era la narrativa, digamos, era lo que tú decías. Exacto. ¿Cómo llegó eso? O sea, si haces, me imagino que fue ya hace algún tiempo, ¿cómo llegaste a esa conclusión? ¿Cómo fue la...? Nárrame un poquito desde que llegó esa idea a tu ser hasta que te liberaste de ella. ¿Cómo fue en grandes rasgos lo que nos quieras compartir? Pues mira, yo tuve hace muchos años en Estados Unidos, yo viví en Miami como 10 años y yo tuve con mi pareja un centro espiritual entre comillas, realmente era un centro del New Age, sino que nosotros no sabíamos, estábamos completamente metidas en esa religión porque realmente el New Age es la religión que agarró a todo el mundo que no cayó en la religión tradicional. Para eso crearon el New Age y el New Age fue una creación de los institutos de control mental a través de la CIA, el Instituto Tavistock y bueno, ahí nos vamos por otro agujero, el conejo mucho más profundo. Pero yo estaba en Miami y en ese momento nos empezó a llegar una información como sincrónica, porque aparte hay presencias psíquicas que tratan de manipular a la humanidad y se aprovechan de este tipo de señales para que el humano caiga en la trampa. Entonces nos empezó a llegar información sobre la Federación Galáctica de la Luz y notificaciones de la nada, entonces que la sincronía, que esto, que lo otro que estaba pasando, viajamos al Monte Shasta, yo amo el Monte Shasta pero hoy en día también sé que tiene mucha interferencia, empezamos a ver las naves, todo el tema, de sentirnos especiales, las contactadas, de que estábamos ahí en un punto de conexión suprema que es otro de los engaños del New Age, ya se sentir especial para meterte en personajes y para alejarte de tu propio proceso interno y esto terminó evolucionando después de yo empezar a estar como contactada por la supuesta Federación Galáctica de la Luz, que no era realmente la Federación Galáctica de la Luz, que eso no existe, sino que eran esas presencias, entidades que me estaban manipulando psíquicamente, metiéndome historias para mantenerme enfrascada en esa programación, en ese hechizo. Después yo me vine a vivir aquí, yo ya estando muy conectada con todo el tema de la Federación y pensando que yo era una de las contactadas y de las representantes y todo este tema y aquí, hace como cinco años, fue que yo empecé con todo el tema de la hija de Ashtar porque en diferentes meditaciones que yo hacía me empezaba a aparecer, me empezaban a aparecer diferentes imágenes cuando yo escribía porque yo antes canalizaba, hoy en día no canalizo nada porque me doy cuenta que es una de las tácticas más grandes de control mental y de interferencia que yo catalogaría completamente como parte del New Age, pero yo canalizaba mucho, empezaba a canalizar diferentes historias de mi propio supuesto proceso, de vías pasadas o paralelas o lo que fuese y eso se me empezó a alinear con ciertas sincronías en mi día a día de personas que aparecían que también estaban contactadas y así fue que yo fui armando este como rompecabezas o así fue que me fueron manipulando cada vez más psíquicamente esas presencias. Esto existe o pues yo obviamente hablo todo desde mi perspectiva, yo lo que digo no es para que nadie me crea, a mí no me crean nada, investiguenlo todo, pero yo hablo en transparencia total de lo que yo he vivido. Entonces, a través de esas canalizaciones y todo lo que yo escribía, pues me enganchaban cada vez más con el tema de yo ser una contactada, de yo ser la hija de Ashtar, yo lo hablaba públicamente, mi hermano, es decir, mucha gente me conoció, yo siendo la hija de un comandante galáctico que ni existe, que yo hoy en día reconozco como el hechizo más grande en el cual yo estuve y la forma en la que más me pudieron controlar psíquicamente. De un segundo a otro, porque yo siento que si uno tiene la intención indicada, todo se va revelando en el momento, todo nace como de esa honestidad con uno mismo, pues empezó a llegarme como de esa claridad de que eso era mentira, me empezó a llegar diferente información también y yo empecé a resonar y dije, acá hay algo raro y algo que me pasa a mí es que así como yo puedo entrar en esos viajes que en ese momento venía a través de mi inconsciencia, de yo quererme sentir especial, de yo no darme cuenta de ciertas heridas que yo tenía activas, de mi niñez, de la parte social en el colegio, pues esas ganas de ser especial, estas presencias psíquicas que son interdimensionales, aprovecharon y me agarraron a mí a través de esa programación diciéndome, claro, a esta le ponemos la programación de ser la hija especial del comandante galáctico más importante de la federación, entonces cuando me di cuenta, lo primero que yo hice fue comunicarlo con mi comunidad, yo ahí tengo un post que la gente puede buscar de hace cinco años en que yo dije, oigan, lo de ser la hija de Ashtar era mentira, era una programación, era un control mental por parte de presencias reptilianas, arcónticas que me estaban manejando desde la inconsciencia, porque nuevamente como te dije más temprano en esta entrevista, para mí las redes han sido mi gran liberación porque yo me trato de manejar en la máxima honestidad posible, entonces si uno es honesto con uno mismo, pues es imposible que uno no se pueda liberar, entonces ese fue más o menos el camino y eso me llevó a darme cuenta que todo el tema de las razas alienígenas y las naves espaciales y todo esto y de los dioses venía completamente conectado y es parte de la gran manipulación psíquica en la cual mantienen una gran parte de la población, tanto los dioses como los alienígenas son esas mismas presencias que manipulan psíquicamente a la humanidad a través de esos sistemas jerárquicos de control, es un tema muy profundo pero hay más o menos resumido, pero fue un viaje en la verdad. Ok, ahora me surge esta duda como natural del proceso y para continuar con esta lectura de lo que pasó y dando seguimiento a lo que estamos tratando de hablar, que el poder está adentro cerca y no afuera lejos correspondiendo digamos esa línea de pensamiento porque yo aquí entiendo que tú te identificaste en una mentira te identificaste en una mentira pero al mismo tiempo la explicación va afuera hay una programación de seres externos que me hicieron a mí y eso es lo que pasó ¿por qué no en ese sentido si somos le damos digamos esta consistencia a eso a decir nada está afuera todo está adentro ¿por qué no explicarlo más como pues me ganó la mentira o sea me ganó la mentira y tuve que tuve que decir esto para esto que ya identificaste tú en el New Age que te hacen ser especial jugué ese juego ¿por qué volver a o sea es que te digo si estamos diciendo que no hay algo afuera que te que te influye o que el poder está dentro de ti ¿por qué recurrir a esa narrativa la narrativa de que hay una pirámide y hay unos controladores y hay es que mi hermano yo no niego ninguna de las dos partes la forma en la que me agarraron esas presencias fue por mi propia inconsciencia por eso lo nombro por las heridas de la niñez por lo que no había observado por ganas inconscientes de fama y poder pero eso no quiere decir que en este nivel del juego no hayan presencias que si manipulan a la humanidad la manipulan a través de la propia inconsciencia pero precisamente el pensar que no hay una maldad organizada es parte de los hechizos del new age del relativismo moral de pensar que no hay bueno ni malo y que todo está en ti y aunque a nivel absoluto pues obvio todo sería la misma fuente en este nivel del juego que estamos jugando si hay unas fuerzas que tratan de jugar con la humanidad así como la humanidad tiene el ganado del cual se alimenta funciona de la misma manera entonces yo no rechazo ni lo uno ni lo otro no me quito a mi la responsabilidad y reconozco que en mí está el poder sin embargo eso no quiere decir que no exista lo que existe en este mundo y que no haya una pirámide que trate de controlar la población y la trate de mantener como un ganado que detrás de esa pirámide no hayan unas presencias unas entidades interdimensionales que tratan de chupar la energía de la humanidad las dos cosas existen a la vez si me entiendes yo no niego ni la una ni la otra no trato de tapar con lo externo y decir es que todo fue culpa lo externo no para nada no me hubieran podido agarrar si no hubiera sido atrás de mi propia inconsciencia y las heridas que yo no había sanado y digamos que esas sombras que yo no había iluminado ¿verdad? porque esa es la forma en la que te agarras energía involutiva pero tampoco niego lo que pasa en este nivel de la realidad porque la razón por la cual pasan muchas cosas de las que pasan en este nivel de la realidad que compartimos todos juntos es por esa maldad organizada es la razón por la cual hay tráfico de niños es la razón por la cual hay manipulación y control al nivel masivo es la razón por la cual envenenan el aire el agua y los alimentos tampoco se puede negar esa parte ¿si me entiendes? sino como te agarran pues a través de tus propias debilidades de tu propia inconsciencia entonces entre más te empoderas tú entre más te liberas tú menos eres influenciable por esas energías de eso se trata el juego la vida y al final del día la inconsciencia se vuelve una aliada de la conciencia en el sentido de que esa inconsciencia es un catalizador que te impulsa a volverte más consciente ahí es cuando vienen a entrar como el juego esas energías del yin y yang pero no quiere decir que no haya algo que existe en este nivel del juego como una maldad organizada como una pirámide y como unas entidades que se aprovechan de la humanidad ¿si? es como no se puede negar ni lo uno ni lo otro porque si negamos que si existe eso estamos entrando en ese mismo relativismo moral y en ese mismo nihilismo y esa apatía que es parte de esa programación del mismo New Age ok 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 aquí en ese en ese tema y vamos a profundizar un poquito más en esto ¿no? en esta en esta visión digamos organizada de la maldad como tú como tú lo como tú lo pones ¿no? estas estas estructuras de poder en donde hay una pirámide en donde hay un grupo que gobierna muchas de las decisiones y no nos tenemos que ir tan lejos ¿no? las mismas corporaciones los mismos billonarios son parte de a total son parte de la misma de la misma pirámide exacto eso ahora hay una hay una cosa que también pasa yo trabajo con con mucha gente hago sesiones uno a uno y recibo mucha gente que tiene este tema de que esa esa lectura de las cosas que están pasando no la deja estar en paz ¿no? esta este pensamiento digamos cuando ya se convierte en una cuestión conspiranoica ¿no? porque también lo hay también hay un vicio también estar tratando y esta misma esta misma pregunta se la hice a Roberto ¿no? a Roberto Kukakotu que te voy a hacer ahorita mientras pongo el marco pero ¿cómo cómo cómo no entrar en ese juego? o sea ¿cómo discernir entre cuando realmente estamos detectando pues lo que pareciera ser coincidencias ¿no? cuando detectamos coincidencias y realmente se convierte en un rayo de luz que nos que nos da la respuesta ah claro es que esto es lo que estaba pasando por ejemplo lo que te pasó a ti las programaciones externas y eso y cuando estamos jugando un simple y vil sesgo de confirmación en donde solamente estamos viendo lo que queremos ver ¿no? porque es lo planteaba con una amiga nutricionista si tú quieres encontrar información que comer proteína animal es lo mejor la vas a encontrar si tú quieres encontrar evidencia información que no comer proteína animal es lo mejor lo vas a encontrar entonces ¿cómo se traza esa línea? y sobre todo cuando estamos compartiendo contenido ¿no? aquí me me basa un poquito en lo que hizo Sócrates Sócrates aquel que dijo yo solo sé que no sé nada aquel que que dijo que nunca escribí un libro porque decía que cada quien era responsable de generar su propio conocimiento y por lo tanto yo no voy a escribir libros porque cada quien que vaya a crear su propio contenido y su propio conocimiento ¿no? cuando estamos de este lado de la pantalla cuando estamos creando contenido ¿cómo ser responsables en este compartir de información que pues bien podría ser cuestionada como especulativa ¿no? o sea hay mucha información que es especulativa que también el New Age está lleno de información especulativa que pareciera que descarta la ciencia inmediatamente la ciencia no nos sirve porque hay vicios ocultos ¿no? que si los hay hay una agenda en la ciencia y eso es cierto pero ¿cómo discernimos entre eso? ¿cómo cuando es parte la conspiración real y cuándo es un sesgo de confirmación y cómo nos hacemos responsables para no confundir más a la gente? pregunto perdóname pero no tranquilo tranquilo a mí pregúntame lo que quieras que yo no tengo ningún tapujo ni soy libro abierto y te contestaré lo que yo sienta sin pensar que es lo absoluto porque pues lo que yo te diga hoy en un año puede ser diferente así como me pasaba antes pero primero que todo siento que en cuanto a la creación de contenido uno tiene que ser muy honesto con su propia intención es decir desde la intención nace todo ¿por qué y para qué hago lo que hago? segundo yo me pregunto muchísimo si estoy exponiendo o estoy alimentando si estoy exponiendo la oscuridad o si muchas veces me quedo en un bucle alimentando la misma oscuridad pero a la vez hay una frase que yo utilizo mucho que es la siguiente la gente se queja de que no puede borrar libremente sin darse cuenta que está dentro de una jaula la única forma de uno volar libremente es reconociendo que hay una jaula para poder salir de la jaula por eso es tan importante y por eso es que en este momento que es un momento de apocalipsis que es revelación caída de velos que se exponga toda la maldad organizada que estaba oculta que lleva manejando otras bambalinas a la población de manera masiva como un ganado durante muchísimos años ahora ¿cómo saber uno si es verdad o no? a través de la propia investigación hay muchísima información y obviamente como tú dices uno puede encontrar información de diferentes vertientes que confirman diferentes cosas pero si tú haces una investigación profunda y vas uniendo los puntos te vas dando cuenta que todo apunta a esa misma maldad organizada las mismas organizaciones las mismas corporaciones son dueñas de las mismas corporaciones esas corporaciones son de los mismos pocos esos mismos pocos obedecen a unas mismas familias como que tú puedes ir desvelando la mentira al tú ir haciendo la propia investigación obviamente por fuera la narrativa general porque la narrativa general es a través de la cual mantienen adoctrinada y ciega a la población ahora el tema de la conspiración de los conspiranoicos yo soy de manera orgullosa no conspiranoica porque la conspiración quiere decir que aspiramos a algo juntos aspiramos a revelar algo juntos por eso está la conspiración contra la humanidad que viene siendo la conspiración de la pirámide de esa maldad organizada contra la humanidad y estamos nosotros de la conspiración que somos quienes queremos verdaderamente organizarnos para exponer por el bienestar más alto cómo es que funciona esa maldad organizada tras bambalinas para nadie es cómodo observar la oscuridad externa como para nadie es cómodo observar la oscuridad interna funciona de la misma manera para nadie es cómodo observar y reconocer que eso es verdad así como para nadie es cómodo hacer la labor interna de hacer consciente el inconsciente reconocer en qué zonas todavía tú te mientes reconocer dónde están aún como esas zonas grises que no has iluminado como verdaderamente ser honesto contigo no es del todo cómodo eso no quiere decir que no sea lo correcto por ejemplo yo hago lo que hago porque es lo correcto porque entre yo más investigo entre yo más voy hacia adentro entre yo más conecto con los diferentes seres que también han hecho una investigación profunda y me doy cuenta que eso es verdad y más se unen todos los puntos porque se está revelando todo ante nuestros ojos todo lo que los supuestos conspiranoicos decíamos se está confirmando hasta el mismo tema el pasaporte de vacunas y todo esto se ha ido confirmando cada vez más pues más se da cuenta uno que lo correcto es compartir esta información desde un punto de conciencia y de conexión por eso es que por ejemplo yo comparto mucha información sobre la conspiración contra la humanidad comparto mucha información sobre ese sistema maldad organizado porque me parece completamente necesario si no nos quedamos simplemente en una fantasía y se queda la población gran parte de la población viviéndose como un ganado pero siempre lo intento hacer desde un punto de reconocimiento de lo que somos más allá aún del juego de cómo funcionan las diferentes piezas en el juego pero eso no quiere decir que yo deje de señalar la maldad organizada así como no quiere decir que yo deje de hacer mi propia labor interna de responsabilizarme por mi propia existencia las dos cosas van a la vez pero yo ¿por qué hago lo que hago? porque a mi forma de ver hoy en día es lo correcto es mucho más fácil hablar de otras cosas y aparte uno genera mucha polémica en las redes que no me interesa generar polémica pero no me importa tampoco hoy en día no me importa que piensen de mí si les parece culo si no porque cuando uno conecta como con esa congruencia y con esa soberanía y con esa claridad la fuerza surge desde otro lugar ¿sí? surge desde otro lugar y ahí es donde se vuelve imparable porque te sales del control de esas presencias que simplemente son otras presencias que juegan al mismo juego digamos si uno lo ve de manera más ecuánime puede reconocer que lo que hacen esas presencias que manejan esa pirámide no ni siquiera los humanos quienes están detrás que son esas presencias interdimensionales que se aprovechan de la humanidad lo que hacen con la humanidad es lo mismo que el humano hace con las vacas o las gallinas piensa que son superiores y por eso pueden tener poder sobre su vida y mantenerlos en una fábrica y comérselos al final total sí es una mira como yo lo veo y como yo lo entiendo y lo practico en mi vida también es como todo esto que estás hablando esta manera de interpretar estas estructuras y de todo de lo que habla en gran parte bueno no en gran parte pero una parte una porción del contenido que compartes que es señalar esto señalar estas inconsistencias estas anomalías estas cosas que no son coincidencia esto que anotas de los propietarios como puede ser que sea el mismo propietario el que hace comida y el que hace medicina como puede ser que sea la misma empresa pues ahí tiene el ciclo completo o sea te enveneno y luego te vendo el remedio problema reacción solución así está entonces ahí hay una ahí hay mucha mucha cosa que es muy cierta y creo que esto por lo menos merece como yo lo hago y lo practico yo sigo un amigo que se llama León Valverde no sé si lo conoces pero es un sí claro claro aparte él me encanta porque es muy valiente también y habla de frente sin miedo de todos estos temas también pero también llevando mucho como al empoderamiento y al reconocimiento de lo que somos y el trabajo eterno exacto entonces él tiene por ejemplo un noticiero todos los lunes manda su nota en donde presenta su lectura de las cosas que están pasando sea el conflicto de Israel sea el tema de lo que tú quieras comenta ahí y por lo menos eso merece un espacio en la gama de información que recibimos o sea por lo menos eso es lo mínimo que tenga un espacio para que podamos contrastar o este fuente me está dando esta información esta fuente me está dando esta otra y es completamente opuesta ¿no? ¿qué opino yo? ¿qué pienso yo? ¿qué concluyo yo? ¿qué veo yo en mi propia experiencia entonces ese es el ejercicio con estos temas de conspiración que los hay que en gran medida también son especulativos como lo es especulativa también la ciencia ¿quién pagó ese reporte? ¿quién pagó el estudio? ¿por qué no también pensar que la ciencia tiene sus o sea que decretamos como una verdad absoluta lo que dicta la ciencia pues a veces hay agendas que no vemos ¿no? y que tampoco merece que nos lo comamos así con limón y sal como aquí en México le ponemos a todo limón y sal ¿no? o sea no no se trata de eso ahora pasándonos a este otro tema que es ver ver hacia futuro esta revolución que está ocurriendo ¿tú nombrarías esta etapa que estamos viviendo como una especie de revolución de conciencia o no le ocurre? totalmente totalmente yo amo yo amo la palabra revolución ok porque revolución es el cambio radical de algo que no funciona a algo que sí funciona pues es ese impulso que todos generamos de transformación yo siento que es una revolución de conciencia por eso es que yo hablo tanto de la revolución de conciencia que justo así se llama una canción que lanzo la próxima semana que te va a mandar ok ahí está porque la revolución de conciencia no es solo el señalar afuera sino ir hacia adentro es a la vez es para los dos lados ¿verdad? ok y sí sí estamos en una revolución y algo que te quería decir es que para terminarlo el tema de la conspiración como tal es que por ejemplo la palabra teoría de conspiración fue creada por la CIA después de la muerte de JFK cuando muchos empezaron a cuestionar la narrativa general impuesta de cómo se había muerto JFK la CIA sacó esa palabra para hacer parecer todos a todo ese grupo que estaba cuestionando la narrativa general como locos entonces hoy en día para señalar lo que la gente le parece que es loco y está zafado utilizan la palabra teoría de conspiración cuando la palabra era conspirar quiere decir unirnos aspirar por algo juntos entonces han distorsionado todo etimológicamente uno puede llegar a la raíz de absolutamente todo si uno se da el chance de ir más allá y ver más allá de lo que se nos ha dado como con cucharita total sí y por aquí amigos pongan pongan la etimología porque no la tengo fresca de la palabra paranoia que es una cosa distinta que es estar sufriendo especulando y sufriendo por algo que no es que no es real entonces ahí ya se junta la conspiranoia es estar entrando en esto pero la conspiración pues es eso pongámonos todos juntos para detectar y identificar estas cosas que no son pero bueno volviendo al tema de la revolución quiero plantearte aquí algo que un amigo lo planteé de esta manera el tema de las revoluciones a nivel social a nivel histórico las revoluciones siempre han sido eso que tú dices como el cambio de paradigma en donde se cae algo que ya está anticuado para instaurar digamos un nuevo sistema que eventualmente y esta es la crítica que este amigo hace a las revoluciones que es Juan Miguel Sun Tsunegui que le mandamos un abrazo si es que llega a ver esto pero bueno él plantea que la revolución es un engaño porque lo que acaba pasando es que hay un sector que se pone ahora en el poder y funciona la revolución funciona para ellos no para todos ¿no? o sea siempre la revolución es derrocar al poder para instalar uno nuevo eso es básicamente la definición de revolución entonces en esta revolución de conciencia tratando de hacer una introspección absoluta ¿no? y viendo de qué manera esto que estamos por lo que estamos luchando porque yo estoy trepado en esa misma revolución de qué manera esto se nos puede salir de las manos y llegar a instalar un nuevo tirano o sea en la revolución de conciencia ¿quién sería el nuevo tirano? yéndote así como a futuro y visualizando estas fallas que tenemos ¿cómo podría verse esa figura? mi hermano la palabra gobierno significa control mental government entonces la revolución al menos de la cual yo hablo no quiere decir cómo instaurar después un nuevo poder es una revolución de conciencia precisamente para que reconozcamos que cada uno de nosotros debemos responsabilizarnos por nuestra propia existencia y autogobernarnos al reconocer nuestra soberanía natural por nacimiento porque nosotros somos soberanos por nacimiento esto no es negando que si se derroca digamos el poder en cuanto a la pirámide que no es tanto a lo que yo apunto sino es a revelar esa pirámide para que la gente le deje de creer y deje de entregarle su energía y por ende eso deje de existir como el control del mundo ¿verdad? pero no lo hablo necesariamente como pensando que después tenga que venir otro dictador para nada yo la revolución de conciencia precisamente a lo que apunto es hacia ese cambio de paradigma a través de ese propio proceso interno de autoconocimiento que es lo que le permite a uno salirse de cualquier hechizo externo de control y manipulación por parte de esa matrix ahora que en un futuro seguramente digamos hablando de manera hipotética entre tú y yo que la revolución de conciencia triunfe que la pirámide sea expuesta que se caigan todos los de la punta pues que esta vuelta de un giro de 180 grados pues seguramente nos tocaría entre todos ver un nuevo sistema de ¿cómo lo puedo llamar? una nueva estructura que no sea jerárquica y no sea piramidal sino como un sistema como en círculo a través del cual verdaderamente podamos tener una armonía colectiva sin que exista un gobernante sin que exista una jerarquía de que ah claro es que ese ser tiene autoridad sobre mí porque es que de por sí por ejemplo yo no creo ni en la política ni voto ni nada por el estilo porque yo sé que eso es una farsa en el sentido de que todos los países son corporaciones que están registrados en Estados Unidos los países no son naciones las naciones somos nosotros que nacemos quienes tenemos vida los países son corporaciones y cuando tú votas tú estás entregándole tu soberanía de una u otra forma a ese ser diciendo claro este ser tiene poder sobre mí cuando eso ni siquiera es así es aceptando un contrato legal de una jurisdicción de una empresa entonces yo reconozco la farsa detrás de todo eso pero siento que sí si se viene todo para abajo en cuanto al sistema o la pirámide de control pues nos tocaría de manera armónica juntos encontrar un sistema circular para poder regular digamos que la interacción entre todos nosotros pero respetando cada uno la soberanía intrínseca y a la vez respetando que cada uno se autogobierna y es autorresponsable por su propia existencia y por eso es que revolución de conciencia porque es que lo que tiene que pasar o lo que tiene que revolucionar es nuestra conciencia para que cada uno cada uno de nosotros seamos congruentes y coherentes y nos responsabilicemos por nuestra propia existencia hagamos lo correcto porque es lo correcto no porque alguien me tiene que decir o me tiene que señalar o como respetar la ley de oro mi soberanía llega hasta donde empieza la tuya mi libertad llega hasta donde empieza la tuya ¿me entiendes? pero obviamente es una cuestión mucho más profunda de valores y de reconocer la moral y entender que la moral no es relativa lo correcto es correcto y lo incorrecto es incorrecto gústele a quien le guste desde ahí partiría como una nueva civilización claro en ese sentido sí, sí o sea es complejo evidentemente en una respuesta de podcast de 10 minutos no vamos no estamos aquí escribiendo redactando ningún tipo de constitución ni proponiendo formas en las que nos podemos organizar que al final necesitamos organizarnos no somos seres sociales en este plano por lo menos somos seres sociales que necesitamos de estructuras para podernos organizar y no matar porque al final lo que estamos viendo es quizá un arranque un comienzo de esta revolución pero se ve todavía lejos que nos podamos autogobernar y que tengamos tatuado digamos este marco de moral y igual si nosotros hablamos de moral pues ¿quién quién la establece? ¿quién la rige? ¿la vida? ¿es la vida? o sea respetemos la vida teóricamente sí sería por ese lado mi hermano porque si no tuviéramos tantas programaciones reconoceríamos lo correcto y lo incorrecto de manera natural si tú pones a un niño pequeño de un año y alguien va a venir a pegarle con un bate a ese niño en la cara ¿cuál es tu instinto? ¿tú qué vas a hacer? tú estás parado al lado de ese niño ¿tú qué harías? pues lo proteges ahí está la respuesta ¿sí me entiendes? instintivamente nuestra naturaleza lo que pasa es que hay tanta programación que hasta nos es difícil decir qué es correcto y qué es incorrecto lo correcto es la honestidad lo incorrecto es el engaño lo correcto es el respeto por la propiedad del otro lo incorrecto es el robo la agresión el meterme en lo que no es mío ¿sí me entiendes? claro es decir aunque es mucho obviamente yo sé que regular eso a nivel masivo es distinto pero es que si cada quien se regula nadie lo tendría que regular de manera específica ¿sí me entiendes? pero eso ya es un tema mucho más profundo pues de bases pero por eso es de conciencia y por eso eso no va a pasar en 100 años claro es justo volviendo al ejemplo de lo del agua que te contaba aquí en mi edificio ¿no? es decir si todos tuviéramos un nivel absoluto de conciencia pues lo normal es que si no tienes agua ¿qué vas a hacer? ¿en cuánto tiempo te vas a bañar? ¿no? si tuvieras conciencia pues dices bueno me tomo un minuto dos minutos para bañarme y es más que suficiente lo que necesito ¿no? pero si no hay esa conciencia y ese es el marco si no hay conciencia necesitamos reglas necesitamos un marco que haga que la gente que no es consciente o que no comparte este marco de conciencia del que estamos hablando ¿por qué es eso? hay diferentes además hay marcos quizá generales pero hay cosas en donde por decir si tú eres si a ti quien te viene a pegar es otro niño que trajo un palo que te va a pegar con un palo o sea el que venía a pegarle al niño es otro niño con un palo porque el niño le dio una pedrada en la cara pues pégale ¿no? o sea al final es como claro es más la intención la maldad organizada conciencia pues si alguien viene a hacerte daño con un propósito de hacerte daño otra cosa es entre niños pues que estén en una exploración de sus límites ¿no? pero es que ahí es donde se pone confuso porque este es un tema como muy obvio ¿no? un ejemplo que dimos así nomás para que lo podamos ilustrar pero se pone complejo ¿no? se pone complejo hay diferentes temas en donde bueno hay dos puntos de vista muy válidos que justamente de eso va la filosofía ¿no? de analizar estas posiciones estas cuestiones también además contemporáneas porque por ejemplo ahorita nunca había existido el internet entonces ¿cómo creamos una base moral que rija el internet? ¿cómo tomamos las decisiones correctas en cuanto a internet se refiere? nunca había habido este internet y esta libertad de apertura de comunicación entonces es complejo y se pone más complejo porque además tenemos que interactuar entre todos tenemos que estar aquí sea lo que usted crea que sea esto un cielo un infierno en la tierra lo que sea necesitamos poder convivir y atravesar estos tiempos ¿no? entonces hay una frase que te quiero compartir que es un tema porque además no se trata esta frase que es una máxima ¿no? como de las que recoge el New Age pero que tienen también mucho poder y es todo está dentro de ti ¿no? esta frase que dice todo está dentro de ti y este poder de autogobernarte está dentro de ti veniendo de lo que estamos hablando ¿no? lo cual también nos habla de que o podría confundirse en hacernos pensar de que podemos vivir solos aislados y no necesitamos a nadie y yo no sé si esto sea real o sea lo que yo he visto es que nosotros nos estructuramos en organizaciones sociales sean familias sean amigos sean parejas sea lo que sea necesitamos del otro para podernos ver espejear no podemos vivir solos y este todo está en ti a veces nos lleva ese solipsismo de yo puedo y no necesito absolutamente a nadie ¿no? es el riesgo de este tipo de creencia o de statement de frase así como cuando te vas y no la cuestionas pues llegas a eso yo no necesito a nadie gracias a mí por todo lo que he conseguido por todo lo que soy por todo lo que no soy sí fue un solipsismo exacto exacto y entonces hay esta frase que te quiero compartir hace poco escuché con respecto a la sustentabilidad ¿no? a este otro tema la ecología entonces yo escuché esta frase y me hizo mucho sentido y hice un refresh ahí te va la frase es ecología sin conciencia social ecología sin conciencia social y ya más específico conciencia de clase ¿no? es jardinería otra vez la ecología sin conciencia social de clase es jardinería lo que yo pongo en este contexto espiritual ¿no? es espiritualidad sin conciencia social y de clase que también aplica para lo mismo es el señor de los anillos o sea es estar jugando a Star Wars estar estar especulando en cuanto a qué va a pasar cuando tal y cual si no tenemos una utilidad práctica a este nivel a nivel colectivo a nivel social a nivel cómo nos va a hacer mejores jugadores de este sistema ¿qué estamos haciendo? ¿qué opinas de esta frase? la espiritualidad se tiene que incorporar a un contexto social ¿es posible? ¿no? ¿nos tenemos que ir a la montaña vivir aislados? ¿crear? ¿cómo lo ves? no, yo no pienso que haya que irse a ninguna montaña para nada yo primero que todo yo pienso que cuando uno define digamos que qué es ser espiritual y qué no se pierde mucho porque realmente espíritu es lo que somos siempre ¿sí? lo que pasa es que el personaje y la mente individual es la que se enreda en el juego ¿no? entonces digamos que espíritu seríamos siempre pero que en la parte de la conciencia yo no siento que para ser consciente uno se tenga que ir a ningún lado obviamente sería mucho más fácil uno mantenerse en una montaña sin nadie ¿no? teóricamente pues porque la interacción te lleva a entrar en otro tipo de dinámicas pero realmente yo conecto mucho con muchas cosas de la filosofía del estoicismo y es haz lo correcto en cada instante presente y sé tu mejor versión sé tu mejor versión en tu familia sé tu mejor versión con las personas tus colegas del trabajo haz lo mejor siempre desde tu versión más elevada eso es lo que verdaderamente sería ser consciente no sólo por el bienestar más alto de tu experiencia sino por el bienestar más alto de todas las partes no pases por encima del otro y todo eso llega que aparte es algo que lo permite a uno que le permite a uno conectar mucho con la experiencia que uno está teniendo a mí me parece que cuando uno sale de gran parte de los hechizos del New Age lo que surge es una conexión directa con la vida que estás teniendo entendiendo que en esta experiencia de Héctor o de Anisha es que está la posibilidad y la oportunidad de verdaderamente ser conscientes en la cotidianidad ¿no? ahí es donde está el reto y la gran prueba pero todo se reduciría en la regla de oro mi hermano no le hagas al otro lo que no quieres que te hagan a ti respeta al otro como quieres que te respeten a ti ahí está el tesoro que llevamos queriendo buscar en un montón de prácticas en un montón de rituales que no se encuentran realmente ahí en tu día a día vivir en honestidad en congruencia en coherencia vivir al arete como dice el estoicismo que es ser tu mejor versión y responsabilizarte por tu existencia en cada instante presente y ahí pues también entra obviamente todo el tema de ser compasivo contigo de darte el espacio para tener sus procesos de integración de no juzgarte pero no excusarte tampoco ¿sí? de ser consciente de tu conciencia y eso es un viaje eso es un viaje en cada instante de nuestra vida pero ahí es donde está la oportunidad en entregarnos cada vez más a la vida que somos en el instante presente sin querer huir y en entender que el gurú no está afuera el maestro no está afuera está adentro pero no en solipsismo de pensar que todo responde únicamente a ti entendiendo que tú eres parte del movimiento de todas las partes pero que desde tu individualidad y desde tu experiencia subjetiva pues si hay mucho que tú puedes hacer y liberarte adentro hacia afuera sin duda alguna ok entonces si entiendo bien es como o sea si hacer esta espiritualidad al final nos hace insertarnos en un colectivo en donde aplicamos la regla de oro y si lo que estamos aprendiendo practicando acá no nos está haciendo aplicar esta regla de oro que es no le hagas otro lo que no quieres que te hagan no está sirviendo de nada o sea si no podemos llegar a este punto de integrarnos mejor a ese grupo que nos queramos integrar sea quien sea que nos queramos integrar integrar perdón porque te digo necesitamos integrarnos a grupos sea una pareja sea una familia sea un es con nuestras relaciones con quien esto aplica y es de nada sirve yo estar ascendido cuando no puedo tener relaciones sanas cuando no puedo relacionarme es que una cosa imagínate esa frase primero que todo que sería estar ascendido yo creo que también hay muchos conceptos dentro del new age como ascender a donde porque yo no estoy de acuerdo con el tema de quererse escapar de esta realidad ni que todo esto sea simplemente obra de un demonio no yo pienso que esta realidad hay un hechizo y hay un monstruo que hay que cruzar que es la inconsciencia que es el sistema etcétera etcétera pero yo soy fiel creyente del poder que tenemos en cada uno de nosotros y de que aquí hay algo que podemos hacer es responsabilizarnos por nuestra propia existencia pero realmente darle la espalda a todo o estar en posición de meditación todo el día puede ser simplemente autohipnosis porque como somos parte de un todo al menos la forma en la que yo lo veo pues si yo no puedo utilizar mi experiencia y mi propia liberación para generar un impacto transpersonal que trasciende mi experiencia personal a través de mi propia liberación personal pues no estoy entendiendo nada porque entre más despierto a la esencia más puedo reconocer la esencia en Héctor y en cada uno de los otros seres con los que comparto esta existencia y más puedo respetar el proceso individual de ese ser pero haciéndolo mejor desde mi experiencia individual más me entrego a la vida misma aquí y ahora haciendo lo que tengo que hacer desde mi individualidad lo que me inspira es conectando con mi intuición resplandeciendo a través de la chispa divina que es el alma que es el fractal de la fuente primordial de vida total oye y a ver voy a hacer un paréntesis aquí para una pregunta que ahorita te escuché cuando estabas hablando del estoicismo quiero hacer un paréntesis antes de ir a mi otra pregunta y es este tema de porque yo veo como un choque necesito que me aclares ahí porque no sé a ver si sé sí no desde tu entendimiento pero lo que sea igual para invitar a reflexionar aquí a la gente que lo haga por qué no pensar que hay una inconsistencia en estas dos frases que yo escucho seguido también en este en estos mundos en el que tú y yo quizá nos movemos y es esta frase de ya eres ya eres o sea no necesitas no necesitas nada y por otro lado esta otra frase de ser tu mejor versión o sea o sea o sea cómo por qué no es incoherente esas dos frases es lo mismo que la paradoja mi hermano ya eres se refiere a la esencia lo que pasa es que tú no te acuerdas que ya eres y no estás viviendo a través de ese reconocimiento es lo mismo que decir estoy buscando fundirme con la fuente ya era la fuente apareciendo como esto sí es lo mismo que el infinito y el finito lo atemporal apareciendo como lo temporal o lo absoluto apareciendo como lo relativo ya eres en el sentido de que la esencia en lo que ya estás ya estás ahí no tienes que es decir no tienes que convertirte en nada más ahora en el juego a la vida no te acuerdas que ya eres entonces estás jugando a convertirte en todo lo que te quieres convertir que a mi forma de sentir es ser tu mejor versión a través de esa liberación y a la vez también es lo que le da sentido a la vida o si no sería muy aburrido en el sentido de que el videojuego de conciencia es como la conciencia haciéndose consciente de sí mismo de sí misma pues la conciencia no tiene que hacerse consciente de nada pero está jugando a hacerse consciente de sí misma eso vendría de la mano del ya eres y estás convirtiéndote en o ya eres y te estás convirtiendo en tu mejor versión ¿sí? porque hay inconsistencias que obedecen precisamente a esa programación artificial que es simplemente el videojuego es como si tú empiezas a jugar un videojuego y tienes un personaje y ese personaje tiene un montón de bloqueos que tiene que liberar para activar los poderes que ya están en su propio ser sería algo como por ahí ¿me entiendes? pero nuevamente siento que siempre chocan muchos conceptos porque es esa misma paradoja ¿cómo voy a hacer lo infinito apareciendo como lo finito? ¿cómo voy a hacer lo temporal apareciendo como lo temporal? ¿cómo así que soy la fuente si solo soy esto y se me muere mi cuerpo en algún momento y dejo de existir? porque es que las dos verdades existen a la vez ¿me entiendes? ya eres pero estás jugando a convertirte en tu mejor versión o estás jugando a liberarte y a reconocerte en lo que ya eres ¿sí me entiendes? es un viaje así es como yo lo veo al menos sí, sí o sea es entender que no estamos luchando por ser porque ya somos pero dentro de ese ser hay niveles hay niveles y cosas que vinimos a hacer en este plano en este lugar que evidentemente todos tenemos una tarea entonces aquí hay otro paréntesis otro paréntesis más y ese es con esta palabra despertar despertar que es también una de esas palabras que tiene un sello New Age bien puesto porque es una palabra que el New Age utiliza para utilizar este ego en donde nos perpetuamos por encima de los que no están despiertos por encima de los NPCs como he escuchado también por ahí que desde mi punto de vista es una manera bastante despectiva de hablar del camino de los demás porque no hay cosas como tal hay gente que nunca logra despertar pero pues eso vinieron a hacer y está bien y es muy es muy legítimo ¿cuál es el riesgo de estarnos comparando y distanciando entre yo ya desperté o yo no desperté ¿cuál es el riesgo más grande de usar esta palabra? yo siento que el despertar es continuo mi hermano es decir yo siento que yo no me considero ya despierta yo siento que cada día despierto algo más en un área diferente cada día despierto un poquito más a mí o tal vez no hay días en los que de pronto tengo bloqueos si no es así hay días en los que despierto más ante el hechizo del sistema y hay días en los que despierto más a la posibilidad de una construcción de una realidad consciente y coherente a través de otros dos despertares entonces cuando yo utilizo la palabra despertar yo no me refiero a ya un estado al cual uno haya llegado sino a ese constante y continuo despertar que te permite salir de la programación tanto a nivel de conciencia como a nivel de los bloqueos que se encuentran en esta realidad para que puedas así ser cada vez más con la menor interferencia pero yo no lo veo como un destino por eso te dije también lo de la ascensión porque yo siento que en este juego de conciencia no es un destino al cual uno tiene que llegar es un juego constante en el cual tú te vas descubriendo cada vez más a ti mismo en el cual tú vas despertando cada vez más a ti mismo entonces en ese sentido no se vería como ser algo más o menos que los demás todos somos lo mismo al ser lo que somos al ser la fuente primordial de vida apareciendo como esto yo también estoy de acuerdo a mí no me gusta tampoco utilizar los NPCs o zombies o como la gente quiera llamar a diferentes seres porque primero que todo quien me hubiese visto hace seis años habría dicho esta es una NPC que se jura la hija de un comandante galáctico mi propio proceso me permite estar en compasión y en empatía con los demás y así como de pronto hay alguien que está más activo en su maestría en un área de la vida que yo no he activado no quiere decir que ese ser sea más o menos que yo ¿verdad? entonces para mí despertar no es un destino sino es una realización constante y continua en esa expansión de conciencia en esa maestría energética que se presenta como una oportunidad en las diferentes áreas de la vida y en las diferentes dimensiones del ser física, mental, espiritual y energética ¿si me entiendes? así es como yo lo veo y aparte a mí no me gusta catalogar nada por división y también entiendo que cada quien está en su proceso y que eso no lo hace más o menos o que yo o no lo hace inferior o superior a mí porque el real despertar si lo queremos llamar así es el reconocimiento de que esa esencia de vida que está en ti está en mí y que por ende simplemente es una expresión más de esa esencia de vida o de esa fuente primordial o de Dios como cada quien lo quiera llamar que se está expresando de manera única y perfecta a través de esa experiencia pero eso no me quita a mí tampoco el impulso que siento de entregarme a mi propia experiencia en coherencia y a conciencia para ser mi mejor versión e ir despertando cada vez más a esa sabiduría que está en el alma que es esa chispa divina es lo que realmente somos más allá de la experiencia temporal que estamos teniendo completamente es esta es esta función que tenemos estando aquí que es muy necesaria muy esencial abrir esa conciencia hacernos cada vez conscientes de más cosas que es costoso trae muchos costos ser conscientes es muy pesado es muy cansado es difícil no es una belleza así ay si ya soy consciente no no es que ser consciente justamente es darte cuenta que hay cosas que tú mismo estabas alimentando o estás alimentando y que tienes que parar eso es la conciencia no otra cosa y despertar a eso es despertar a estos velos que duelen muchísimo pero hay que irlo haciendo para para qué pues no sé hay un tema también ahí que es una cuestión es una cuestión de agenda no hay un tema de agendas que pareciera que tenemos que despertar a una agenda porque también eso o sea dentro de lo mismo o sea es esta es otro paréntesis más voy de paréntesis en paréntesis pero la cuestión es aquí el tema del despertar este término que tienen los no sé si salió en Estados Unidos o donde pero la cultura woke los progres exacto ojo la cultura woke es al final woke es despierto es este el adjetivo para decir alguien despierto eso es woke ¿qué entiendes tú? ¿cómo lo explicas a un extraterrestre? ¿qué es la cultura woke? es lo mismo que el new age ¿no? ¿cómo lo entiendes tú? porque creo que no está tan claro no hay un diccionario así muy detallado ¿cómo lo ves tú? bueno digamos que he visto varios seres en inglés que han hecho la aclaración y que ahora dicen awakened o awakening más que woke precisamente porque la palabra woke fue completamente distorsionada a través del movimiento woke porque es que el despertar mi hermano es el despertar en el sueño el reconocer lo que eres y no podemos dañar el significado de las palabras simplemente por el twist que se le ha intentado dar ¿si me entiendes? entonces la cultura woke simplemente es la forma en la que intentan disfrazar todo el progresismo cuando en realidad muchos de esos aparentes progresos son programaciones para distorsionar lo natural y lo que ya es entonces es una forma en la cual se trata de validar absolutamente todo y disfrazar lo de que es progreso es evolución es liberación cuando realmente la cultura woke que es el mismo progre de progreso es distorsión de lo natural como la como como la programación de lo artificial por eso es que a través de la cultura woke se está tratando de aprobar todo y justificarlo todo disfrazándolo de libertad cuando en realidad lo que necesitamos es lo que ya somos naturalmente es decir tú en Héctor siendo el hombre que eres naciste para ir encontrándote cada vez más en lo que eres pero no tratando de encontrarte a través de las programaciones y distorsiones artificiales entonces a través de la cultura woke lo que se ha hecho es tratar de justificar lo injustificable o también algo que se llama como la ventana de Overton que es que cada vez aceptemos más lo que no sería fácil de aceptar por precisamente ir ampliando como como esa aceptación y justificación de lo que no sería natural para nosotros que es la razón por la cual la pirámide y todo su plan de ingeniería social va haciéndolo por gotitas porque si hiciera todo de una si lanzara las programaciones de una nosotros lo rechazaríamos porque reconoceríamos que es lo natural que es lo que no es natural y que es verdad y que es mentira lo hacen por gotitas porque pasa como en el ejemplo en las ranas si tú pones unas ranas en agua hirviendo de una las ranas saltan y se salvan pero si tú pones unas ranas en agua fría y va subiendo en la temperatura poco a poco se terminan muriendo sin darse cuenta y esa es la intención de la cultura woke y del progresismo distorsionar lo natural a través de la programación artificial para justificarlo todo y eventualmente llegar al quiebre del núcleo porque cuando el núcleo que esta familia está quebrada es muy fácil manipular al individuo ok por ejemplo dando continuidad y ejemplificando uno de los temas máximos de nuestros tiempos que yo no sé si debería de tener tanto peso a nivel mediático a nivel conversación o no me interesa muchísimo tener tu punto de vista relacionándolo con esto de lo que venimos hablando con el tema woke porque es uno de los estandartes máximos y es esta cuestión de género el género tú lo ves como en esto como está igual sigue la lectura al extraterrestre que acaba de llegar y tú le estás explicando lo que está pasando el tema de género hoy por hoy en el año 2024 para que nos vean también en un futuro seres humanos del futuro si llegan a ver esto vean lo que estaba pasando el tema de género es el reflejo de un avance de conciencia o el tema de género es más una o es un reflejo de una confusión ¿a qué se parece más? el tema de la ideología de género es una programación una operación psicológica que fue creada a través del instituto Tavisto que diferentes instituciones de control mental para distorsionar lo natural si tú le preguntas a un niño que está fuera de la programación que no ha visto televisión que no ha visto series de películas que no ha oído la música ni nada ¿cuántos géneros existe? ¿qué te va a decir? Seguramente Dos Yo estoy casada con una mujer ¿sí? Yo soy una mujer que vive su vida con una mujer pero yo no soy parte del movimiento LGBTQ plus Yo conozco la agenda que está detrás del movimiento LGBTQ plus que tiene como propósito quebrar el núcleo ¿verdad? Al distorsionar lo natural Ahora que una persona cuando sea mayor decida que quiera hacer lo que se le da la gana todos tenemos la libertad de elegir querer ser lo que se nos dé la gana hacer sin reconocer que ya somos lo que somos ¿sí? Por mucho que tú te disfraces de lo que tú te quieras disfrazar tú siempre serás un hombre a nivel genético Tus cromosomas no van a cambiar y eso porque lo diga quien lo diga no va a ser algo natural ni va a ser realmente un progreso aunque lo traten de disfrazar de progreso a través de la ideología progre Es ingeniería social para generar una distorsión y un quiebre y para impulsar la hipersexualización de los niños y también para impulsar el transhumanismo que es claro todos tenemos que pensar que esa persona es perro porque dijo que es perro y si no le decimos que es perro estamos locos todos ¿cómo va a tener eso sentido? ¿me entiendes? una cosa es que cada individuo quiera decir lo que quiera experimentar lo que quiera y otra cosa es que se esté imponiendo de manera masiva a nivel social que todo el mundo tenga que ver las cosas de esa manera cuando en realidad la verdad es solo una yo te puedo decir que esta pared es verde fosforescente morada de cuadritos de rayas pero la pared nunca dejará de ser blanca entonces hay que ver las cosas como son porque si no vemos las cosas como son no tenemos una base ni siquiera de conversación y esa es la distorsión que está impulsando al transhumanismo a través de esa programación artificial en ese planeta pues hay un hombre y una mujer que un hombre crezca y quiera experimentar su vida vistiéndose como mujer haga lo que quiera aquí en libertad cada uno dice lo que sea pero otra cosa es que se imponga de manera masiva que todo el mundo tenga que aceptar que hay más de dos géneros o que hay más de dos genéticas en realidad que hay más de dos combinaciones de cromosomas cuando no es así hay uno que otro caso de hermafroditas pero es uno que otro caso y es comprobable ¿me entiendes? entre resto es programación y a la vez los niños son esponjas y los niños pues absorben absolutamente todas las programaciones que se les da sin cuestionar las absorben porque pues ahí está el subconsciente de frente hasta los 6-7 años ¿verdad? si tú a un niño cuando pequeño lo empiezas a programar porque están empezando ir a las escuelas todas estas personas de las agendas progres transexuales travestis lo que sea y después el niño cuando tiene 5 años te dice que pronto no es niño sino niña y le quitan el derecho a los padres de decir no es que es niño ¿no? porque esas son las leyes que están intentando imponer a nivel masivo pasaría lo mismo si el niño dice que es pirata o dinosaurio entonces le quitan un ojo cuando los niños son esponjitas que están explorando ¿si me entiendes? es como uno más uno es dos y yo soy completamente amante de la libertad pero la libertad natural porque es que la libertad no es el obedecer la programación y pensar que eres libre ¿si? y la libertad no es imponerle al otro tu pensamiento cuando lo que desees la libertad no es que tú aceptes que el pasto es azul y punto y el que diga que el pasto es azul todo el mundo lo tiene que respetar y el que no le diga que es azul va para la cárcel pues el pasto es verde como como no vamos a poder decir que el pasto es verde ¿me entiendes? entonces es gran parte de la distorsión y viene por parte de esa energía involutiva inconsciente que es como el oponente en el nivel del juego que igual nos impulsa la conciencia que tiene como propósito distorsionar lo natural para que no haya una base de comunicación ni de interacción ni de conexión orgánica y a la vez para que aceptemos lo inaceptable y sea grande cada vez más esa vertana de Overton para que eventualmente nos parezca normal la pedofilia y la pedastría porque esa ventana se fue agrandando cada vez más y pues ya es normal ¿no? que un adulto influencie a un niño chiquito a tener relaciones sexuales porque cada quien claro sí ahí es es muy interesante esto que estás planteando y creo que es una es una visión bastante necesaria para abrir la conversación ¿no? pareciera que con esta en esta cultura woke o con estos progres lo que ellos proponen no está discusión es obvio es obvio que tenemos que ir por la diversidad por abrir el espectro completo de géneros ¿no? puedes estar de acuerdo pero puedes estar no de acuerdo y tiene que haber una conversación tiene que poder haber una conversación entonces esto que tú planteas es muy interesante porque digo es delicado ¿no? porque se tocan fibras porque son temas complejos ¿no? como el tema del género como el tema del aborto como el tema de cosas que tienen tienen puntos de vista encontrados ¿no? porque por ejemplo ahorita el tema de los niños como tú lo planteas es esto que estás diciendo ¿no? si tú le si tú abres digamos el el tipo de contenido que pueden ver los niños y en en las caricaturas en las caricaturas todos son este trans ¿no? todos son trans todos son tal 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 ok podemos estar de acuerdo pero podemos no estar de acuerdo es muy válido no estar de acuerdo en querer que tus hijos vean o no vean ese contenido y entonces con la bandera de ser políticamente correctos esta banderita esta ventana de la que estás hablando se está abriendo y todos nos decimos no pues yo pues voy con la norma ¿no? voy con el status quo ¿no? pues soy pro este pro aborto pro LGBT pro tal porque si no me queman me funan me cancelan y no estoy diciendo aquí que yo sea de una u otra manera ¿no? al final es tenemos que poder conversar tenemos que poder dialogar de estos temas nada es absoluto y estas cuestiones que también en donde nosotros tú y yo estamos en el tipo de contenido que hacemos y demás por ahí va a por ahí vienen las agendas progre también ojo eh este tema de las sustancias de las medicinas ancestrales del yoga de la meditación de todas estas cuestiones también están correspondiendo una agenda entonces la pregunta ahí es ¿cómo detectamos? porque es confuso es confuso esto se viste como se viste de progreso ¿no? todo este movimiento y esta agenda nueva que los invito que la vayan y la vean la agenda 2030 ¿no? de la de la de la ONU está por ahí y entonces es ¿cómo podemos discernir entre lo que es agenda y lo que es un movimiento real? porque también hay movimientos reales detrás de todo esto es lo confuso ¿no? ¿cómo harías tú para discernir en ese sentido? eh por donde van las masas por ahí no es lo primero que te podría decir porque eso está obedeciendo una programación están guiando al ganado haciendo una dirección con un propósito en específico lo segundo que te diría al respecto de algo que te acabas de decir ahorita es que a la gente le da mucho miedo tener una posición y una opinión porque les da miedo ser quemados como tú dijiste pero únicamente brillas cuando ese fuego está activo únicamente estás en tu poder cuando ese fuego está activo y eso tiene que ver con el salir de esa necesidad inconsciente de tener que ser aprobado por los demás por eso te digo que yo en mis redes me he liberado muchísimo porque yo hablo de muchos temas que pueden ser muy polémicos aparte yo estando con una mujer y bueno muchas cosas a mí no hay nada que me genere más inspiración que tener una posición eh porque esa posición hacia donde apunta es hacia la verdadera libertad sin negarle a nadie su experiencia individual de querer experimentar su vida como quiera porque es que no estamos hablando de que no puede hacer alguien lo que quiera mientras no pase por encima nadie más estamos hablando de una agenda que está tratando de generar una programación masiva para generar ingeniería social y guiar al ganado hacia lugares que son cada vez más controlables y cada vez más manipulables es por esto que cada vez quieren que el hombre sea menos hombre que la mujer sea menos mujer es razón también por la cual distorsionaron el movimiento verdadero del feminismo y generaron el feminismo radical y esto lo que llevó es a que las mujeres pues dejen a sus hijos a los ocho meses en una guardería entonces quien educa a los hijos pues el mismo sistema termina doctrinando cada vez más a los hijos y se genera esa desconexión y se generan esos quiebres entre el lazo de mamá e hijo es decir es un plan tan macabro y tan profundo que por eso cuando uno se va dando cuenta de todas las ramificaciones y como se va metiendo por todas las áreas de la vida uno reconoce la importancia de ser capaz de tener una posición así eso a veces genere oposición de quienes tienen miedo de irse en un camino diferente a la narrativa general digamos el tema de las plantas medicinales estoy completamente de acuerdo ¿por qué están de moda? ¿por qué se volvió un boom? ¿por qué están tratando de legalizar en todo el mundo los hongos? ¿por qué lo están permitiendo el mismo sistema? porque también hay un plan detrás de eso si me entiendes entonces nada que sea a través del fanatismo ni que esté obedeciendo una tendencia es por el lado yo diría para el otro lado mejor dicho todo lo que esté siendo tendencia y todo lo que esté generando ese fanatismo y todo lo que esté generando una sensación de idolatría o polarización sería por el otro lado porque es que tener una posición no es estar en oposición a nadie de manera individual es como si tú sabes que a un niñito le están dando un dulce con veneno y tú sabes que le están dando ese dulce con veneno aunque en el instante al niño le guste el hecho que tú le digas al papá o tú le digas al niño no es contra el niño es porque tú reconoces el veneno que le están dando al niño que es el que le va a permitir que se muera antes de lo que se debería morir o que esté desconectado de su verdadero poder o que viva en malestar ¿sí? entonces es no es de un lugar como de como de como diría yo eso de superioridad sino aunque no se vea del todo así es un lugar de fraternidad real por eso a uno no le da miedo tener una posición diferente a la narrativa general porque surge desde ese reconocimiento de lo correcto y desde ahí es donde resplandece la valentía ¿yo qué haría por mis sobrinitos? hablar no quedarme callada porque es que le están quitando hasta el poder a los padres de defender a sus hijos si me entiendes es muy loco cuando uno va profundo y investiga y ve detrás y se da cuenta qué significa verdaderamente esa agenda pues termina surgiendo todo este movimiento de tantos seres que aunque hay muchas cuevitas en las cuales uno se puede perder en ese movimiento la verdad pues también a nivel masivo se está generando un gran impulso que está ayudando a que muchos salgan de ahí y se liberen de tantas programaciones de distorsión artificial total si es completo es absoluto esto que planteas de inicio que dices a donde va la masa por ahí probablemente no es entonces si el mundo está tendiendo a la izquierda pues toca voltear a la derecha si el mundo está a la derecha pues toca voltear a la izquierda y eso llévelo al plano que usted quiera o sea no estoy hablando de política o también pero sobre todo en este tema de la importancia de definirse porque es una cuestión que si definirse a veces puede ser muy poco popular porque justo si yo defino una postura en contra de la agenda LGBT del aborto de lo que tú de los temas estos que ya hablamos que son delicados pues puedo estar puedo estar poniendo justo mi aceptación en riesgo pero es que si no de qué va tenemos que ser capaces de luchar con valentía acerca de lo que queremos y de qué es esta base moral que nosotros estamos impulsando pues trascienda ¿no? al final hay una cosa también que a mí me y lo quiero traer a colación porque es esto es la importancia de definirnos y está bien si tienes 15 años y no estás definido es normal que no te definas siendo adolescente de eso va la adolescencia ¿no? exactamente pero cuando terminamos siendo adolescentes a los 40 a los 50 y no tenemos una postura porque o mi postura es lo políticamente correcto entonces ¿de qué vamos? o mi postura es simplemente negar y tirar y clausurar y cancelar ¿cuál es mi postura? ¿estoy proponiendo? ¿estoy sumando? a pesar de que estoy en el sistema ¿estoy sumando o estoy restando? ¿estoy destruyendo en lo que no creo o estoy creando algo en lo que sí creo? y esa es la cosa y ahí es donde una de estas frases que también yo escucho mucho en particular en todo el movimiento ¿no? en todo este New Age pero a ti también te lo he escuchado bastante y es esta conclusión son estas conclusiones abstractas como el nada es real ¿no? que evidentemente nada es real tiene un fundamento filosófico densísimo ¿no? muy 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 cabrón o sea muy profundo y muy argumentable y muy sostenible o sea es una es un argumento muy muy sostenible de fondo pero si nosotros nos quedamos en la superficie son justamente este tipo de argumentos los que no nos permiten definirnos si yo creo que nada es real porque te digo es esto ¿no? si yo creo que nada es real pues entonces si mi realidad es nada más mía entonces ¿de qué sirve yo poner una postura? ¿qué opinas de esa frase? porque ¿cómo puede ser peligrosa? mira yo la usaba mucho antes cuando estaba en programaciones del no dualismo radical ¿no? nada es real todo es lo mismo etcétera etcétera actualmente no la utilizo porque precisamente veo el hechizo tan grande que puede generar ¿en qué sentido? si la realidad es una ilusión óptica creada por tu conciencia enfocada si uno va a buscar la partícula no la encuentres realmente todo es una onda y solo existe el vacío a nivel cuántico podríamos irnos por ese lado pero en realidad tú estás experimentando esta realidad así que si lo hace real para ti está siendo real no se le puede quitar realidad la realidad o si no pasa que cae uno en el nihilismo y en la apatía ¿ah qué importa? ¿ah no importa nada? ¿qué importa qué pasa con esto? ¿qué importa qué pasa con el mundo? ¿qué importa yo qué hago hoy o qué hago mañana? y eso nos lleva a uno precisamente a no tener una posición ante la vida y es importante tener una posición no una posición que de pronto tu posición de hoy sea la misma de por vida no pero que tú seas capaz de tener una posición y también que seas capaz de cambiar de posición si es necesario a través de tu propio proceso pero que no te den miedo tener una posición diferente en el sistema o en general una posición diferente en la sociedad porque es que precisamente lo que quiere el sistema es manejar a la población a través de una mente colmena alimentar a esa población a través de la mente colmena eliminando la autenticidad real y la individualidad para que así no hayan seres que tengan una posición y puedan oponerse de una u otra forma ante las dictaduras de ese sistema ante esas programaciones inconscientes entonces para uno tener una posición tiene que reconocer que claro que es real el hecho de que sea una ilusión óptica no quiere decir que no sea real aquí estamos estamos hablando tú y yo toco mi cuerpo y lo siento si le hago así con la mano a la pared pues me duele ¿me entiendes? ¿cómo vamos a decir que no es real? sí obedece a tu conciencia en un sentido a nivel individual obedece a tu conciencia a nivel colectivo obedece a la conciencia a todos a la co-creación entonces si hay algo que podamos hacer al respecto pero para eso debemos tener una opinión y salirnos de esa necesidad inconsciente impuesta por el sistema de querer ser aceptados de el que dirán de la aprobación aparte a todos los que están viéndonos o oyéndonos por aquí entre más auténtico eres y entre más conectas con lo que tú realmente viniste a hacer en esta experiencia individual al salirte de la mente colmena y al dejar de tenerle miedo a ir en contra de la corriente es que te encuentras con lo que tú realmente viniste a hacer y ahí surge un poder que es inapagable porque es tuyo que surge de la fuente pero es tuyo a través de tu experiencia única e individual porque te has cruzado porque has atravesado la inconsciencia porque has sido valiente porque has conectado con el conocimiento no es porque ya lo sepas todo pero no estás basándote en la inconsciencia de buscarte afuera sino que te estás permitiendo ir hacia adentro y desde ahí tener ese proceso de autoconocimiento que es lo que te da esa fortaleza inquebrantable total así como terminas con este tema del autoconocimiento y creo que es importante traerlo a este momento porque ya lo mencionaste tú pero creo que si llevamos a cabo uno de los ejercicios de valentía más potentes que hay es este autoconocimiento seguido de esta definición o sea me autoconozco por lo tanto tengo sé quién soy de dónde vengo y a dónde voy por lo tanto me puedo definir soy esto me gusta esto esto está bien y esto está mal y ya el nivel trascendente de esta definición es llevarlo a la acción justamente ponerme en esta situación en donde no dejo que le peguen al niño con un palo o le digo al niño que no se coma el dulce que está envenenado entonces y eso tiene que ver desde mi entendimiento desde mi entendimiento eso es la política la política la política es justamente concluir a nivel filosófico lo que sea a partir de dónde porque hay mucho político que viene haciendo política desde la herida desde las heridas y desde el completo desconocimiento de quién es y ese son el tipo de políticos que no queremos y es por eso que creo que estás un poco asqueada del término que por eso no votas por eso no participas en ese tema porque si no creo del sistema político exacto es votar por perpetuar una cosa que no funciona entonces porque le daría mi voto aquí en México que este año son las elecciones presidenciales es vota por el menos peor es que en serio en serio hemos llegado a ese grado de desprecio por uno mismo que vamos a darle mi voto y aparte uno no elige ni siquiera mi hermano además eso es la pirámide la que elige según los planes las jerarquías etcétera etcétera pero al final votar por el menos peor por más de que yo sé que tú no eliges pero yo conscientemente decidir elegir al menos peor que es el que es bastante malo también ¿qué me estoy diciendo a mí mismo? ¿cuál es el discurso que estoy teniendo conmigo en cuanto a mi dignidad? ¿por qué elijo algo que creo que no es bueno? decido no elegir en todo caso y eso es yo en mi caso por ejemplo yo todas las posibilidades que he tenido yo voy voto voto por todos o sea voto por nadie anulo mi voto mi voto es anular porque es y esa es mi decisión usted vaya y haga lo que quiera porque es ejerzo mi derecho como ciudadano de este lugar de esta sociedad estructural y lo ejerzo diciendo no estoy de acuerdo con lo que están proponiendo voto por nadie y es bueno desde mi perspectiva es distinto a no pararte pero bueno ya es otro tema ahí la cuestión de la política ahora sí cuéntame ¿por qué no crees en ella? ¿por qué no participar? porque tú lo que haces haciendo estos contenidos compartiendo eso ya es política a tu manera estoy impulsando una acción desde lo que yo creo que es correcto eso es la definición del libro filosófica de política lo que pasa mi hermano es que en cuanto a la definición no estoy en contra para nada la forma en la que me lo muestras lo que pasa es que el sistema político actual sé cómo funciona detrás de cámaras y sé que cuando tú vas y votas así sea un voto en blanco estás siendo parte del movimiento de esa empresa es una corporación ¿verdad? entonces la razón por la cual no voto es porque es la única forma en la que puedo realmente mantenerme en mi soberanía y no entrar bajo ninguna jurisdicción a través de mi no participación si participo igual termino entrando en la jurisdicción de esas corporaciones porque nuevamente los países son corporaciones que están todas registradas en la gran corporación de Estados Unidos y eso lo pueden buscar eso yo no se los estoy inventando eso lo pueden buscar ahí está donde se registran las corporaciones aparece corporación Colombia corporación no sé qué corporación se dice más entonces si yo voto así sea voto en blanco después yo no me puedo oponer de una u otra forma ante la jurisdicción que está siendo impuesta esto es en cuanto a derecho natural que es un tema más profundo y digamos que el cual apenas estoy integrando mejor el conocimiento pero al no votar es que realmente yo honro ese poder que yo tengo por fuera de esa jurisdicción falsa que está imponiendo esa pirámide ese sistema si la política funcionara por fuera de esa jurisdicción y por fuera de esa creación ficticia y por fuera de ese engaño y tuviese un sentido de pronto votaría en el sentido de que le daría mi voto a quien verdaderamente pienso que me pueda representar pero en este caso como conozco cómo funciona ese sistema que hoy en día se disfraza de política pues según lo que tú me dices que es política a nivel digamos que etimológico y demás pues es la única forma en la cual yo puedo mantener verdaderamente el poder sobre mi propia soberanía porque no le estoy entregando mi poder a nadie y no estoy participando como en esa actuación en esa obra porque en realidad el voto es como una especie de contrato con esa empresa así sea voto en blanco entonces yo elijo no establecer ningún tipo de contrato con ninguna empresa que obedezca esa pirámide si me entiendes si no fuese así si no estuviese por parte de esa pirámide y todo el cuento de esta locura que reina aún en este mundo pues en este planeta de pronto votaría si el sistema fuese distinto pero como sé cómo funciona esa es la razón por la cual no voto mejor dicho ok y eso no está no está a discusión eso es una decisión completamente válida la que decida tomar cada quien no es no es cuestionable ni siquiera lo que cada quien concluya al final es que lleven a cabo y eso se lo digo a la gente que está aquí fuera un ejercicio completo ¿no? de analizar qué estoy haciendo con esto ya sea que elijan hacer lo que Anisha o lo que lo que su familia lo que sea que hagan pues háganlo desde un lugar de conciencia ¿no? o sea es eso es eso es esa son estas decisiones que son relevantes son relevantes y vale la pena darles ese doble clic estudiar analizar y bueno es lo único que les podemos pedir que hagan ya para irnos terminando porque ya se nos está acabando el tiempo ha sido un gozo estar platicando aquí contigo el día de hoy mi querida Anisha estando a fuego hemos hablado de cosas súper aparte me encanta que hagas preguntas picantes y que lo enfrentes a uno porque es espectacular a mí me encantan este tipo de encuentros la verdad sí te dije que íbamos a que habíamos indagado en un tipo de preguntas que no te hubieran hecho y en ese sentido ya quiero hacer la última pregunta del bloque y nos vamos rápido te tienes o sea ya se acerca la no tranquilo no tranquilo lo tenemos todavía ok unos minutillos un ratito más ok va perfecto este la última pregunta es ya digamos aplicando todo esto para cerrar con este tema del New Age que también venimos hablando de eso venimos hablando de ese tema juntándonos con esta cuestión de política y también de esta frase que te dije de conciencia social el señor de los anillos o sea poniendo todo eso en la mesa en este momento te quiero preguntar lo siguiente a ver para que me des tu lectura y es bueno dando un poco de contexto porque hay gente que critica estas cuestiones espirituales estas conclusiones metafísicas el pensamiento mágico desde un punto de vista un poco despectivo pensamiento mágico como que la mente como así que la mente puede controlar lo que tú vives si yo no tengo dinero si yo vivo en una cloaca si vivo en unas condiciones de pobreza pues que o sea que rayos las condiciones materiales están dictando realmente lo que yo puedo pensar sentir actuar hay una lectura bastante válida o sea es una postura también muy válida que creo que tiene mucha razón también en varias cosas o sea si yo nazco en unas condiciones de violencia de tal pues que rayos voy a meditar se indagaben con los autoconocimientos necesito sobrevivir exacto necesito sobrevivir entonces entendiendo eso la pregunta es por qué crees que el bicho del new age y de digo el new age pero pues digo también de todos estos conocimientos ¿no? ¿por qué crees que ese bicho nada más le pega o le pega predominantemente a gente de un sector alto social digamos de una clase alta ¿no? la gente que está en estos en estos temas y en estos retiros y en estas cosas normalmente son gente de una clase alta ¿por qué crees que está sucediendo ese fenómeno? bueno no lo había visto primero que todo no lo había reconocido no lo había visto así siento que puede ser precisamente por lo que dices porque no están necesitando sobrevivir entonces pueden hacerse otro tipo de preguntas pero también siento que es porque de pronto muchos de esos seres quedaron por fuera del culto de las religiones y el new age es otro tipo de religión entonces fue otra forma en la que pudieron enganchar a esos que no se engancharon a través de la religión siento que de pronto en las clases más bajas las personas son más religiosas en muchos aspectos porque necesitan como sentir ese manto externo como bueno todo nada está bien pero me dedico a pensar que este ser me puede salvar o que a través de este culto y este tipo de prácticas pues puedo estar como sostenido en ese sentido pero realmente el new age es otra religión más a través de la cual pescaron a quienes se les habían quedado por fuera en las redes de las religiones tradicionales lo disfrazaron de otros dioses a través de los maestros ascendidos de otros rituales a través de prácticas etcétera 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 pero no se necesita nada de eso digamos que los retiros en general yo siento que pues los retiros pueden tener un valor que de pronto quien no tiene recursos no puede accesar a esos retiros no me parece que aquí están mis perritos no me parece que todos los retiros entren dentro de la categoría new age porque un retiro simplemente es ir a un espacio enfocado en el cual tú integras una información pero si siento que han sido utilizados para fortalecer ciertos yugos que es la creencia de que si yo no hago esto o aquello yo no soy espiritual no soy consciente cuando no es realmente así si no medito si no hago yoga si no me pongo cristales si no hago rituales si no utilizo cartas de mensajes entonces no estoy haciendo lo que tengo que hacer cuando realmente la creencia de pensar que tienes que hacer eso es lo que te aleja de la realización de que ya eres eso y que desde ese reconocimiento de ya eres puedes entrar en ese autoconocimiento para liberarte pero por fuera de cualquier tipo de yugo culto o ritual que te lleve a pensar que es esto o aquello o que te lleve a exteriorizar lo que únicamente encuentras cuando vas hacia adentro y haces tu propia labor de conciencia ok muy válida esa respuesta el tema que hablaste de inicio de las religiones hace mucho sentido ¿no? o sea si yo no tengo tiempo para autoconocerme y hay un marco ahí que además culturalmente ha estado ahí durante muchas generaciones pues lo observo ¿no? y es ahí también es esta cuestión que también creo que pasa mucho que es tratar de romper todo independientemente de si sirve o no y yo estoy seguro que el marco cristiano católico el marco que tú quieras tiene ya estos principios del autoconocimiento si uno lo ve a profundidad y uno le entra a la mística que implica la biblia por ejemplo puede ser un marco absoluto para llegar a este al nivel que usted puede llegar con budismo o con su propia religión lo que usted quiera o sea ya hay cosas que funcionan ¿no? tampoco se trata de tirar todo y decir no la biblia no sirve de nada ¿no? vamos a crear una nueva religión y vamos no o sea si eso ya le sirve y eso es lo que está a la mano y eso es lo que entra en su sistema de creencias eso es lo que ya cree que le puede a usted ayudar también ayuda ¿no? o sea también a la gente le ayuda a ir a la basílica de Guadalupe a rezar y le da esa tranquilidad le da esa paz le da ese marco moral de lo que es correcto de lo que no es correcto los diez mandamientos o sea hay un sinfín de información y de cosas que podemos utilizar para entrarle a este camino ¿no? y es una lectura muy poderosa que presentas a nivel de clase social pues bueno eso ¿no? y el resto la respuesta que pues es va hacia allá hacia el tema del autoconocimiento y de acuerdo con lo que dices que en todo hay perlas como se dice lo que pasa es que las religiones fueron creadas para controlar a través de la fe por eso es que yo las expongo no porque no hayan perlas sino hayan verdades porque la única forma en la que el ser o el alma conecta es que hayan verdades ahí ¿no? que se pueda generar esa verdadera conexión lo que pasa es que muchas de las otras proclamaciones lo que generan es una esclavitud inconsciente y eventualmente uno termina soltando todo ese tipo de cultos y estructuras organizadas que controlan tu fe para darte cuenta que no necesitabas ningún tipo de ídolo ritual o yugo para poder conectar con lo que tú eres pero nuevamente cada quien está en su proceso y no quiere decir que si uno es religioso o no sea más o menos cada quien está en su proceso y no quiere decir tampoco que no puedan encontrar ahí verdades pero lo expongo es por eso porque yo sé por qué y para qué fueron creadas y también sé que así como la religión del New Age pues las otras religiones fueron creadas para controlar a través de la fe aunque puedan ayudar momentáneamente a algunos seres a tener momentos de un poquito paz y dentro de tanto revuelto sentirse asistidos y acompañados así es como ahí está también esa como ese encuentro de esas dos partes puede que se ayude a algunos seres en sus momentos pero al final del día para conectar con el real poder se terminan soltando todos los ídolos y todas las estatuas y todos los cultos y todos los yugos y todo ese tipo de sistema que controla la fe mejor dicho total pues mi querida Nisha ha sido un placer tenerte aquí el día de hoy como te digo me encantaría en algún momento hacer una siguiente porque hay muchos temas que yo en mis preguntas por aquí estoy dejando no muchas pero algunas se quedaron todavía en la hoja de anotaciones ha sido un placer una gran gran tarde que he pasado yo por aquí espero que lo hayas disfrutado y vámonos a las preguntas finales ahora sí las que responden todos los invitados las últimas cinco preguntas estas podemos responderlas de manera breve concisa para si te quieres alargar pues yo tampoco tengo prisa pero pues tú dale entonces la primera pregunta es tratar de identificar una enfermedad digo esta pregunta es capciosa y es confusa porque ya pensando que alguien si pensamos que alguien tiene una enfermedad pues es la primera la primera forma en la que uno se enferma es pensando que está enfermo o diciendo que está enfermo entonces no me encanta tanto esta pregunta ya quizá la llegue a quitar pero bueno si si tú identificaras al ser humano como una persona si reduces a toda la humanidad en un ser esta persona de qué estaría enferma cuál es su manifestación más clara de enfermedad un virus un virus mental es un virus mental que los nativoamericanos llamaban el huético que es el pensar que eres algo diferente a lo que eres el sentirte desconectado a tu poder y a tu esencia ese falso yo es ese virus mental la inconsciencia ok y cómo se empieza a curar este huético del que hablas a través del autoconocimiento de la observación eso realmente es la forma de ir saliendo de ese huético de esa inconsciencia dándote cuenta cuando se activa ese virus mental en ti para dejar de obedecerle y poder empezar a disolverlo y empoderar el poder de tu real conciencia ok nada que agregar a esa respuesta siguiente pregunta hablando de los mitos estos mitos que nos contamos como especie para darle sentido a lo sin sentido que nos ayuda a no morir de vértigo y de ansiedad por todo lo que no sabemos creamos mitos estos mitos nos sirven para eso pero a veces estos mitos se convierten en algo contraproducente ¿cuál sería que es el mito más peligroso que se cuenta en la humanidad? ¿cuál sería el mito más peligroso que se cuenta en la humanidad? que el poder está afuera por eso los mitos generan esa distorsión en general eso está buena esa respuesta porque el mito es lo que te llevas a pensar en general el mito es que el poder está afuera entonces sí yo creo que ese sería el mito más grande que se cuenta en la humanidad ok justamente el mito ya que estábamos hablando de política el mito de que el siguiente presidente va a venir a cambiar algo va a venir a cambiar las cosas a mí me da risa pero bueno hay mucha gente que sigue creyendo que eso va a cambiar algo aparte son villanos disfrazados de héroes que obedecer una misma pirámide entonces ya no les sirvió este les ponemos el otro a ver si se quedan callados pero sigue cumpliendo una misma agenda así que el poder está en nosotros en la población en la conciencia total perfecto siguiente pregunta si pudieras conectarte que además estás conectada con una versión más joven de ti si pudieras en este momento entrelazarte con alguna versión que pudo necesitar alguna palabra algún consejo algún consuelo qué le dirías a esa versión más joven qué le diría a esa versión más joven confía en ti deja buscarte en nosotros nadie te tiene que aprobar entre más te permites confiar en ti y en tu poder más vas a poder conectar con quien realmente eres escúchate que ahí ya está lo que estás buscando yo me necesitaba mucho ojalá me hubiera dicho eso porque yo tuve una adolescencia pues de mucho contraste social y mucha búsqueda en lo externo y qué cansancio la verdad ok pues nada que agregar a ese consejo siguiente pregunta la pregunta del millón en este espacio ¿qué es para ti Anisha vivir con los pies en la tierra? amar la experiencia que estás teniendo dejar de buscarte en lo que no eres aceptar lo que estás experimentando y poder para poder así liberar la experiencia que estás teniendo agradecer por la oportunidad que tienes en cada día volver a ti volver a ti eso es estar con los pies en la tierra no hay nada ya ninguna civilización ningún maestro aquí 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 en ti vuelve a tu cuerpo y haz lo que tienes que hacer y responsabilízate por tu propia existencia ok nada que agregar a esa última respuesta y ahora sí para cerrar Anisha ¿dónde pueden encontrarte? cuéntanos un poquito la gente que ya enamoraste ¿en dónde te pueden seguir? ¿en dónde pueden ir a escucharte un poquito más? y último mensaje para tu nueva audiencia claro que sí bueno me pueden encontrar en Instagram en TikTok en YouTube en Spotify como Anisha Anisha Flow y en Spotify como Anisha porque tengo también canciones hago música de revolución de conciencia y de despertar espiritual también voy a lanzar ya pronto un podcast en el cual comparto ciertas realizaciones que también va a estar en YouTube y en las plataformas digitales pero Anisha Flow Anisha terminando en AA en todas las redes y agradecerles a todos por estar aquí agradecerte a ti mi hermano por este espacio decirles a todos que no se tomen muy personal el juego o la vida que es cuando uno puede ir encontrando cada vez más ese poder entre más personal se lo toma uno más se tensiona y menos logra conectar con ese poder de manera paradójica y que recuerden que lo que ustedes naturalmente ya son está todo lo que han buscado que ustedes ya son lo que buscan así que el camino es hacia adentro y el camino de cada quien es único e individual que no me crean absolutamente nada ni a mí ni a nadie vayan investiguen cuestionen y disiernan y permitan que la propia sabiduría de su alma resplandezca cada vez más sin ningún tipo de interferencia excelente pues ahí van a encontrar en la descripción los links para ir al contenido de Anisha les mandamos un abrazo donde sea que estén Colombia, México otra vez aquí reunidos cotorreando platicando les mandamos un abrazote suscríbanse compartan estos contenidos como ya les dije no pasa nada si no los comparten nada más es un reflejo que tengo ya este decir que los compartan compartan comenten todo eso nos ayuda si no lo hacen tampoco pasa nada les digo que esto está atraído a ustedes por mí por Héctor Escajadillo así que vayan a héctorescajadillo.com ahí van a encontrar unas cosas interesantes seguramente y yo los veo en el próximo episodio de Con los pies en la tierra adiós